... ...de intentar salir... Y es más, te digo que no era bueno eso. ¿Sabes por qué te digo yo que no era bueno? Porque cuando tú quieres ejercer una presión, tú tienes que dar esa posibilidad de que se dé para esa presión. ¿Me entiendas? Entonces cuando yo digo, voy a presionar alto. Sí, pero si yo voy a presionar inmediatamente en la posición de los jugadores, el equipo rival no va a salir jugando. No, claro. A menos que confíe mucho en cómo lo hacían ellos, que inclusive estaba parado su arquero y estaban los dos dentro del área chica. Y salió el Chester jugando. Y ninguna salió jugando. El Chester sacaba la pelota larga. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer una presión si no doy la posibilidad de que puedan salir jugando? Entonces uno dice, dale la presión, o sea, dale la salida, dale la salida al equipo rival, porque si tienes la posibilidad de jugar con laterales, uno dice, voy a presionar inmediatamente para recuperar el balón, Miguel. Sí, porque el Coto Ciorra lo estudió ahí, Kike, con esa presión. Y que para salir de la presión era el balonazo largo y después ganaba en las segundas pelotas. Y de ahí empezó. Exactamente. Y la ganó. ¿Por qué? Por la superioridad numérica que tú dijiste recién. Franchul no podía estar en las segundas pelotas solo. Siempre tenía que tener a alguien más y lamentablemente no lo tuvo el partido pasado de Porto Ciquique. ¿Qué te parece si repasamos el banco de suplentes del flaco Leiva? Dale. El portero suplente será Sebastián Cuerdo con la 13. El 3 será para Matías Vlásquez, el 15 Matías Donoso. El 19 Ricardo Blanco. El 27 Michael Fuentes. El 31 Diego Fernández. Y el último del banco de suplentes es el juvenil con la 34 Juan Segovia. Las alternativas de Cristian, el flaco Leiva. Ahí tenemos a lo que es el once titular de parte del cuadro de Roberto Sensini. A Pará, el técnico de Everton de Viña del Mar. Y también el once titular de Cristian, el flaquito Leiva. Ya están determinadas todas las circunstancias o situaciones que se pueden presentar en el día de hoy. ¿Algo más, muchachos? Algo más. Oiga, después de uno de hablar de estructura, de forma, de estilo de juego. Miren lo más importante, el desarrollo. Acá cambia todo. Todo lo que se planifica a veces en la semana cambia totalmente. Por lo que le pasaba en Palestino, que aunque uno lo había visorado antes. Pero el centro delantero, entre comillas, que era Jiménez. Se enganchó y empezó a jugar libre. Y complicó todo un trabajo que se haya sorochado en la semana. Lo que pasa es que, vos insistís lo que se decía recién. Puerta A, puerta B, puerta C. Tienes que tener esas puertas habidas. Y por haber, para poder encontrarle una solución a una problemática que se puede presentar. Lógico. Porque en realidad él dice, no, o sea, es que lo vamos a impresionar. Claro. ¿Y cómo no le vamos a colocar delantero? Decía un técnico, no coloquemos delantero. ¿Y qué pasa con eso? Es que pierden referencia. Pero sí voy a tener la capacidad de aparecer con mucha gente en función ofensiva. De sorpresa. Entonces tú quitas referencia en el ataque. Claro, porque en relación a lo que dice Miguel. Hablaba de que podía ir en el sector izquierdo, jugar Jorge Díaz. Y cambiar la forma, ya te cambia la figura que estabas hablando previamente. Que hablábamos nosotros como con dos enganches más un referente. Te cambia totalmente. Y a lo mejor. Y tiene que estar preparado. Ojo, y a lo mejor, como dice Miguel. Sí, Cueva va para la derecha. Díaz va para la izquierda. Y quién crea en ello. Entonces, sí, a lo mejor tienen determinado otro funcionamiento. ¿Por qué? Porque con ellos por fuera, venir a centralizar. Estoy hablando ya del volumen ofensivo. Venir a centralizar para que se junten espacio para que puedan ser ocupados. Dos laterales. Dilan Suña y Camilo Rodríguez. Entonces uno dice, sí, creo los espacios. Llevo marca inmediatamente de laterales hacia pasillo interno. Y por fuera, ¿quién aparece? Los dos laterales del equipo rival. O ataque directo. Y también puede ser. Una opción. Y también puede ser. Entonces, dentro de ese tema, claro, digo, llego a determinar. Tres por el sector medio con Menéndez. Y dos por fuera. Entonces estoy atacando automáticamente con cinco hombres. Exactamente. Con cinco. Pero parto con Cueva por fuera. Parto con Díaz por fuera para venir a centralizar en la generación, en la creación. Me falta Echeverría en el equipo de Everton. Sí, la semana pasada tampoco jugó. Tampoco jugó, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Por lesión? Porque la semana pasada contra Lode Conce no jugó tampoco. No, no jugó. Sí. Se habla por ahí que puede haber tenido una lesión. Traté de buscar en los medios de la gente de Everton. No aparece información. No aparece información de Echeverría. Más si usted vería la velocidad. Le hice el quito. Sí, dentro de lo que es el tema. Y el topo Berrío que el partido pasado iba a comenzar y se lesiona. Se lesionó. Se lesionó. Entonces no está. Vamos a ver. Bueno, Álvaro Madrid, un chico que tiene buena técnica también. Claro, uno dice... Sí, pero como uno no analiza tanto los equipos rivales, uno dice... ¿Quién va a quedar ahí? Y estamos hablando de otros juegos abiertos, días abiertos. Sí, pero ojo que Madrid tiene buena técnica. Tiene buena técnica. Y a lo mejor ellos no necesitan, como hoy en día dicen, necesito creador. No, no necesito creador. Porque yo quiero ir para afuera para buscar el uno contra uno. Yo quiero que se produzcan muchos duelos durante el partido. Entonces para eso, no quiero generar en ese pase lateralizado, en tratar de buscar en forma parsimoniosa que se creen los espacios, sino que quiero automáticamente ir a pasillos externos. Exactamente. Lo que se está usando mucho esta palabra es el sistema espejo, ¿cierto? En el sector de medio puede ser uno muy parecido a lo que haga Everton y lo que va a ser Deportes de Quique en relación a la conformación de los tres volantes de cada equipo. Y lógico porque en el fondo uno dice... Sí, pero ¿para qué voy a querer creador si lo mío pasa por un tema de ataque directo? Exacto. Pasa por ataque directo. Entonces uno dice... Sí, o también pasa por ese ataque directo buscando a Menéndez. Sí, porque Cuevas ya está con Díaz cerquita de él. Porque el tipo, bata alguna la va a ganar en el juego aéreo. Sí, claro. O si no la ganas, siempre un rebote te va a quedar. A la segunda jugada. Entonces, ¿cómo queda para la segunda jugada? Sí, Menéndez, Menéndez para que vaya a buscar esa pelota en el juego aéreo. Y también Cuevas y Díaz, lo que es el rebote. Entonces, lo que hablábamos recién, cuando Palestino dijo, voy a sacar, voy a salir jugando desde atrás. ¿Cierto? Metía los dos volantes y un central, lo metía dentro del área. Lo abría los demás. ¿Y qué quería? Colocaba tres de inmediato. ¿Cierto? Colocaba tres de inmediato, los tres puntas. En Banzi, Malone, en Seti y Orellana. ¿Pero qué es lo que hacía Chéter? Le pegaba largo, y ese rebote que iba en esa jugada, no importa, Palestino, decía, pero el rebote tiene que ser nuestro. El segundo balón que le llamó. El segundo balón era nuestro. Y tenían a Carrasco, y tenían a Benítez, y tenían a Jiménez, y tenían a Villanueva. Tenían cuatro para el rebote. Y al recuperar ya tenían superior numérica ya. Pero lo otro, entonces decía, no importa que no me ganen la pelota. Pero sí necesito el tema de cómo va a ser la segunda pelota mía. ¿Algo más, muchachos? ¿Cómo está? Estamos bien. Estamos bien dentro de todo lo que es el análisis técnico y táctico. Quiero ir inmediatamente y desearle que tenga un feliz 2021 a nuestra voz comercial, a nuestra voz en Tigre Deporte, en Vila Radio, a Víctor Queno Soto. Bienvenido, Víctor. Don José Tigre Cantillana, ¿cómo está? Juntos Salomado. Igualmente, mis mejores deseos para usted y toda su familia, igual que para Miguel, para Rubén, para Tomás, Tomás Junior, también para Omar. Y aquí está Renero Goso, que están todos. Así que muchas bendiciones, espero que lo hayan pasado muy bien. Feliz encierro a partir del lunes, chiquillos. Así que un abrazo grande. Muchas bendiciones, señoras y señores. Ya estamos a puertas de comenzar este importante compromiso. Estos son un partido tremendamente importante en el día de hoy. Un partido de vida o muerte. Y nosotros saludamos de inmediato, aquí en Tigre Deportes, en Vila Radio, a Marvel Clean. Más de 40 años en el mercado chileno. Vila, motor, rental de grúas, horquillas y equipos de apoyo para salud. Siempre preocupado de la innovación para mejorar tu salud. Servicio técnico autorizado, Gil de Meister y Quique. Ven a conocernos. Fábrica Moisés, más de 20 años a bala nuestra experiencia. Excelencia, capacitación, capacitando de verdad. Vila, Ascar Service, mantención integral para su automóvil. En teleempresas, tus posibilidades son infinitas. D&D, líderes en soluciones mineras e industriales. Todo a cero. Empresa y quiqueña presente en el desarrollo regional de Tarapacá. Remolques, Tremac, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Lubricantes Total, el cuidado experto que tu motor necesita. Comercial Kaufman, más de 60 años apoyando al transportista. Automotores, Gil de Meister. Der Comac, porque tu progreso es nuestro desarrollo. Señoras y señores, desde ya nosotros también nos sumamos para entregarles las mejores bendiciones a cada uno de ustedes en este año 2021. Con mucha energía positiva, con buena energía, por supuesto, también con mucha salud, éxito, amor para todos ustedes. Hoy vamos a estar conjuntamente también con nuestros amigos Francisco y Luis Plaza. Con N.D.M., que es Radio de Concepción. Además también con nuestros amigos de Radio Buin de Mario, que es de Santiago. Y conectados también con las redes de deportes de enelcamarín.cl. Con todos ellos también vamos a estar entregando la transmisión en el día de hoy de este Tigre Deportes en Vila Radio. Desde el estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se van a enfrentar en breves instantes un partido pactado para las 17 horas 5 de la tarde. Solamente faltan 30 segundos para que se concrete esa hora y de donde en estos instantes se está revisando la animación. Tanto del cuadro de Deportes Iquique como de Everton de Viña del Mar. Están todos preparándose para este importante compromiso. Saludamos también a nuestros amigos que están en la 100.1 y también en nuestras aplicaciones, en nuestras redes sociales. Sumándose de una u otra manera con nosotros en el día de hoy. O que me hace cuando esté listo, cuando esté dispuesto para comenzar, señoras y señores. Porque ya los protagonistas se encuentran en el gramado del Sausalito de Viña del Mar. Claro, para enfrentar a los releteros. Están ahí tanto Deportes Iquique ya esparcidos por el gramado. Y lo propio está realizando en estos momentos también Everton de Viña del Mar. La cuaterna de Feliz está dispuesta. Se ve un día bastante despejado y por supuesto típico del mes de enero. Y ya están todas prácticamente, casi todas las piezas listas. La única que se está moviendo son de la plantilla de mi gran amigo el Kaiser. Que ya se está preparando para entregarnos el relato de lo más importante que va a acontecer en el día de hoy. Lo mencionábamos durante la semana, lo mencionaban en la previa. Puntos valiosísimos son los que tiene que traer Deportes Iquique desde la quinta región. Ojalá sean los tres puntos e iniciemos este 2021 con todo el resultado positivo para Deportes Iquique. Señoras y señores, están prácticamente listos para comenzar. Y yo tengo que saludarlos. Desearle un feliz año para que le vaya muy bien. Y ojalá hoy relate y vibre con tantos goles de Deportes Iquique, que es lo que todos queremos. Señoras y señores, el Kaiser del Gol Celeste, Tomás Vila Ramírez. Muy pero muy buenas tardes, Kenito Soto. Igualmente me sumo a sus parabienes. Que ojalá este 2021 esté recargado de emociones y emociones buenas. Bendiciones para todos. Día de fútbol, sábado. El primer sábado del año. Como no saludarlo, la bienvenida. Lamentablemente la noticia que a todos de una u otra forma nos interesa. Que es el paso a una fase a la primera. Retroceso. Al retroceso. Pero hoy día el fútbol ya comienza. Señores y señores, comenzó el partido. Deportes Iquique la visita Everton, el local. Es Tigre Deportes en Vila Radio La 100.1. Hoy también con NDM, Radio Concepción. Saludos para Francisco y Luis Plaza. También con Radio Windemayo Santiago. Y en el camarín.cl, su red de deportes. Necesitamos los puntos imperiosamente para Deportes Iquique. Sí, señor. Sí, señora. Saludos especialmente para mi hija Patricia Nicole. Transmisión especialmente dedicada para mi hijita Patricia. Éjale, señoras y señores. Estamos junto a Renta Nacional. Seguros, ven a conocernos en rentanacional.cl. Ya estaremos revisando quiénes son las alternativas. También en el cuadro de Everton, el local. En una soleada tarde de día sábado. Sábado 2 de enero del año 2021. Vamos a estar también eligiendo Kenito Soto al jugador tigre del partido, ¿no? Exacto. Premio de Gildemeister en el día de hoy. Así es. Ojalá que sea así. La pelota la va a devolver al campo de juego a uno que estaban premiando. Entiendo. Ahí va a estar contando Rubén Pozo porque la va a echar al campo Camilo Rodríguez. La va dejando para el mexicano, para el cuate. Va al piso. Sí, señor. Nada cobra. ¿Para dónde va Héctor Connell el juego? ¿Será para Iquique? ¿Será para Everton? En definitiva, será lateral. Para Deportes, Iquique. Y las carceres. Mantención integral para su automóvil. Convenio con empresas y particulares. Visítanos en Iquique, calle Videla 1109. Cuéntame, Rubén. Sí, Tomás estaba allá. Cumplió 100 partidos jugados en el equipo de Everton de Viñamar. El lateral Camilo Rodríguez. Qué bonito. En Fábrica Moisés fabricamos ropa de trabajo corporativo para empresas. Venta de artículos de seguridad para la minería y toda la industria en general. Son más de 20 años los que nos avalan en Iquique y en alto oficio. Fábrica Moisés. Costaron a Sebastián Pereira. Será tiro libre. En la última línea la pide quién es el histórico Johnny Herrera. Émbolo del cuadro de Everton de Viña del Mar. Buena carrera, Johnny Herrera. Saludos para toda la gente también de la Universidad de Chile que espera empezar también a sumar la tabla posiciones. En Excelencia Capacitación apoyamos la necesidad de mantener siempre a tu empresa capacitada. Importantes empresas ya nos prefieren. Ya lo sabes, Excelencia Capacitación. Capacitando de verdad. La pelota la van dejando atrás para Sebastián el Banana Suárez. Cristian Suárez la dejaron ahora por el sector derecho del cuadro de Everton. Atención, viene un pelotazo. Quién se cruza primero? Jansito Salinas va arriba. Ahora le quieren recuperar el cuadro más atrás de Deportes de Iquique. Nuevamente Jans Salinas la echa larga, larga, larga. Absolutamente celeste, viste, nuestra escuadra hoy día en la tarde. En la quinta región del país. Ola, ya no es la quinta, ¿no? Que no. Ahora es la región de Valparaíso. La región de Valparaíso la va cambiando ahora para un chiquillo que está confirmando titularidad. Abel Hidalgo nos pone contento cuando hay un Iquiqueño en cancha. Y como en un juvenil, atención, pelotazo largo pasado. Se va a cruzar muy bien. Atención, le van a tirar a Johnny. No va a llegar, no va a llegar. Se tuvo que arrojar al pasto Johnny porque era peligroso. Será lateral ofensivo para Deportes Iquique. Vilas Motor, en renta del duro a sorquillas y equipo de apoyo. Presente la principal de faena minera, constructoras y puertos de toda la región. Visita su página, vilasmotor.cl. Ahí viene Gustavo, sacó el tiro, el tiro, el tiro, el tiro, peligroso. Se le colaba a Johnny, sin embargo, se rehace en segunda instancia. El portero Johnny Herrera para quedarse con el balón. Fue la primera. Voy al campo contigo, Miguel Araya. Aprovecho de saludarte. Primera jugada como te va Tomás Vila Ramírez. Y la primera jugada por la izquierda se junta bien con César Juan, que esto lo habilita. Trata de sacar un centro, pero se le va un poquitito hacia el pórtico. Herrera sin problemas aleja el peligro. Se cumplen tres minutos de esta primera fracción en el Sausalito de Viña del Mar. Están igualando 0 a 0 Everton en el local. La visita de Portes Iquique está relatando el Kaiser del gol celeste. La dejaron larga. Atención, va la gente de Everton de Viña del Mar. Sacaron un centro muy, pero muy, pero muy, pero muy pasado. Va a salir por allá, por el lado de donde, Tigre Cantiano. Usted que es conocedor de la quinta región. Salió por el lado de... Por el lado de la laguna. Ahí están los patos. Atención. De lateral, entonces, en definitiva, Rubén Pozo, que se... O qué fue. Oye, sí, no. Lateral le pegó un poquito... Con un poquito desmedido. Un poquito desmedido. De fondo fue de definitiva. Ah, de fondo. Sí, señor. La pelota la tiene Sebastián Pérez. Saludo para toda la gente linda. Toda la gente linda de Portes Iquique que estuvo celebrando festividades de Año Nuevo. Ojalá que este 2021 los dragones nos dejen en primera, que es nuestra primera prioridad. Estuvimos escuchando algunas declaraciones que no nos gustaron mucho porque necesitamos que el equipo se mantenga en la división de honor de nuestro querido fútbol profesional chileno. A propósito de saludos, saludos a Francisco y Luis Plaza, también de NDM Radio Concepción, también a Radio Wind de Mayo de Santiago. Y en el camarín punto CL, red de deportes que están en la sintonía de Tigre Deporte. Un disparo, un disparo que pilló muy bien, ubicado como siempre a Sebastián Pérez del mexicanote. El mexicano con el camiseta número 8, Jorge Díaz. La pelota ahora de lateral la va a jugar el cuadro de Everton. Se equivoca. Yo creo que hay que tener mucha tranquilidad porque los puntos hoy día que se empiezan a disputar, como bien decía el profe Rubén, cada día van sumando y se van quitando las fechas. Así que hay que estar muy atento. Atención, pelotazo largo, tan largo que no llegó. El jugador Dylan Zúñiga será absolutamente de fondo para Deportes. Y Quique en cinco minutos del primer tiempo. D&D, líderes en soluciones mineras e industriales, fabricación, mantención y reparación de componentes holohidráulicos. D&D, más de 15 años. Avala nuestro prestigio. Visítanos en www.dindsumos.cl El patrón Mauricio Centeno la echó de largo. Muy buen cambio de juego defensivo para el cuadro de Deportes. Y Quique, Abel Hidalgo, qué elegancia, qué técnica. Atención, viene el pelotazo. Primero el central de Everton, de Villa, el mar va al aire. La pelota peligrosamente se la recuperan. Muy bien, ubicado. Lucas sabe el daño. Sigue la pelota y arriba en el techo del estadio. Ahí la quiere recuperar Deportes. Y Quique va al piso. No, señor. Ahora está jugando y Quique quiere tocarla, quiere empezar a tocar Deportes. Y Quique mucho más atrás ahora para Sebastián Pérez, el zanahoria que hoy día viste de Calipso, Miguel Araia. Así es y el chorro, camiseta, perdón, chorro blanco. ¿Por qué tu progreso en nuestro desarrollo? Dercomac vende y distribuye grúas, horquillas, comazo y equipos de maquinaria JTSB. Ahora también en Arica toda la línea agrícola de tractores Lendini y Masei Ferguson. Conoce más en dercomac.cl. Se quería avivar el argentino mexicano Juan Cuevas. Sin embargo, le dijo el profe, ya puede, juegue Quique de lateral. La pelota la va teniendo ahora quien Jansito Salinas enganchó por dentro. Atención, la deja más atrás ahora para el patrón, la dejó pasar. Cuidados, además, un poco se desordena la última línea. Tiene que salir de apuro. De apuro sale Sebastián Pérez. La pelota está en el campo todavía, sí, señor. La va teniendo el jugador de Everton. El jugador de Everton, Jorge Díaz, que se vino a cambiar por la derecha. Atención, Jorge Díaz, nada pasó. Todo será lateral por el lado izquierdo de Quique en seis del primer tiempo. Total Quartz y Leo MC3 hace de tu vehículo un campeón. Búscanos en nuestros lubricantros autorizados, en nuestras redes sociales como Total Chile y convierte tu motor en un atleta incansable. Lubricantes Total, el verdadero especialista en aceites y grasas lubricantes distribuye en nuestra región Vila Motor Kaiser. A propósito, el mejor de los deseos a Nacho Cornejo hoy comenzó el Dakar. Estuvimos viendo el video muy bien por el Nacho, otro iquiqueño por el mundo, que saca la cara como siempre. Ahí está también Diego Orellana, Diego Orellana que está jugando centralizado por izquierda. Entiendo, atención, Miguel, usted me va a confirmar la posición del Diego. Diego Orellana está más por el lado de la derecha. Sí, señora, va a terminar el centro muy, pero muy pasado a las manos, a las manos, a los guantes de Johnny Herrera, que sale rápidamente. Sin embargo, la interceptó de muy buena forma a Beli Hidalgo. Se comprometió todo, todo en la deja salir. Sebastián Pereira será de fondo para Everton en siete del primer tiempo. Todo a cero. Proyecto de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras y equipos industriales. Todo a cero. Empresa y quiqueña con sólida presencia. Empaena, mineras y comprometidas con el desarrollo regional. Conoce más en todoacero.cl. Se equivocaba Johnny, pero recupera a la gente de Deportes Iquique. Ahora en la mitad del campo de juego viene Mauricio Centeno, el capitán, el patrón de Deportes Iquique. La va recuperando Felipe Savera, deja en corto. ¿Para quién? Para Frank Chuchuls. El coreano, atención, lo quieren empujar. No, señor, no lo marca. Jorge Díaz la dejó pasar. Se devuelve todo. Ahora parte de nuevo Deportes Iquique en la última línea. Es el patrón, es el 8, el capitán, Mauro Centeno. Atención, pelotazo largo para que pique aquí en el Misa Cubillo. Quiere ganarle Cubillo de apuro. De apuro, Sebastián Pérez la echa al campo. Será lateral ofensivo. En definitiva, era Cristian Suárez, que no vio que se le metía el centro delantero, el Misa del Cubillo, Miguel Araya. No, no vio que por la espalda le aparece el Misa Cubillo, que corre con las 7. Ya juega Deportes Iquique. Le duró poquito porque se equivocó el mago. Se equivocó el Ones 7. Ahora sí le cobró falta. Sí, señor. Pare la bola, pare la bola, pare el juego. En minuto 8 será el tiro libre para Everton de Diña del Mar. Un tiro libre comercial calma, más de 60 años, apoyando al transportista. Miguel Araya, usted me cuenta los 11 elegidos del flaco Leiva. El portero Sebastián Pérez es el arquero. En la defensa está Abel Hidalgo, Lucas Abeldaño, Mauricio Centeno y Hans Salinas. En el medio terreno, Franz Churz, Diego Orellana y Gustavo Lorenzetti. Y tres hombres en ofensiva, Misael Cubillos, César Huanca y Felipe Saavedra. Se van a cumplir los nueve minutos de esta primera fracción en el Sausalito de Viña del Mar. Everton 0 y Quique 0. Estamos en Tigre Deportes de Filas Radio 100.1 con el Caixa del Gol Celeste, Tomás Vila Ramírez. La pelota en corta la va teniendo el cuadro de Everton, tres cuartos de campo. Atención, se equivocaba, no la hizo rebotar rápidamente, recupera el cuadro. Y Quique, atención, sigue cargando. Y Quique absolutamente celeste, el cuadro celeste, que se ve bonita la celeste. Ahí la va teniendo Deportes y Quique busca con quién combinar. El Diego la dejó muy, pero muy, pero muy larga. No la entendió, no la entendió el Misa, porque fue demasiado largo el balonazo del Diego Orellana por el sector derecho. 0 a 0, lo sigue empatando Everton y Quique. Remolque, es Tremac, vineros en el desarrollo tecnológico de equipo, plataformas planas, camas bajas, bateas y estanquesos rodados especiales. Porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Búscalos en Kaufman.cl. Saludamos a Omar Ley también que está acá con las redes sociales. Omar viene de la playa, dijo. Como se le acabó el permiso, dijo, se vino hacia el estudio. La pelota la va a tener ahora el jugador 32, Abel Hidalgo. Vamos a estar comentando al Tigre Cantillana. ¿Qué le parece la presencia nuevamente ratificando en la titularidad? Abel Hidalgo. Se lo pido al Tigre cuando esté en su comentario en los primeros 10 minutos del primer tiempo. La pelota la van dejando ahora para Hans Salinas. Este nuevamente la devuelve para el patrón Mauricio Centeno. Señoras y señores, 0 por 0. Y Quique Everton, Everton y Quique. Pelotazo del patrón. La dejó por el medio. Atención, quiso buscar. Se aburó, se aburó un poquito. Un toque de más. La pelota la tiene periculosamente el cuadro de Everton. Busca con quien combinar. Atención, engancharon por dentro. Se le van a dar a Jorge Díaz. La dejó a Jorge Díaz. Quiere disparar. Se cruza el patrón. Será, será lateral ofensivo y peligroso para el cuadro de Everton de Viña del Mar. Queremos aprovechar en este 2 de enero saludar a todos los poblados y comunidades del interior. A todas las faenas mineras. También, como no, todo el litoral costero y todos quienes escuchan. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos trabajar con ustedes en esta transmisión de Tigre Deportes. En exclusiva por la 100.1 y también por VilaRadio.cl. Feliz año para todos ustedes. Camilo para Juan. Juan, Camilo la hace rebotar en el Felipe Saavedra. Saltó como mano en la cabeza. Saltó Camilo Rodríguez. Nada cobró. No creyó el cuento. Será solamente lateral ofensivo. Nuevamente para el cuadro de Everton. Marble Clean. Ampli surtido. Arriba el patrón. Nuevamente la pelotista no ha querido salir de ese rincón. Algo tiene ese rincón. Algo tiene ese rincón. La pelota la está ahí. Vamos a ver también los elegidos de Roberto Sensini. Atención, viene el pelotazo. Se apura, atención, peligrosamente. Salta el jugador de Everton en la última línea. Y Quique salta, Hansalina recupera a medias el cuadro. Y Quique ahora sí, pégale para adelante nomás. Va en misa, cuyo quiere encararlo. Se lo lleva puesto Rivera. Rivera rebota, sin embargo, en el cuadro de Everton. Se recupera Rivera. La pelota en el aire. Ahora la deja el cuadro de Everton en el cuarto de campo. Atención, la quieren recuperar. Peligrosamente. Allá va el argentino. Lo tiraron al piso. Nada, señor. Dice, jueguen nomás. Viene el pelotazo peligrosamente en la espalda de Quindel Mauro Centeno. La va a recuperar el cuadro de Everton. Sacaron el centro de atención peligrosamente. Ahora viene al cruce Felipe Saedra. Felipe vino por atrás. Atención, Felipe. No se complique. Ahí hay que botarla como lo hizo bien el Felipe. Ahí la gente de Everton quiere recuperar la pelota. Lo están empujando. Al Misa le pegaron. No, señor. Al Huancar, en definitiva, está en el piso. Está en el piso. Se quejó de un golpe. La pelota la tiene el cuadro de Everton. Pelotazo al aire. Atención, se quiere cruzar. Lucas Abeldaño no lo agarra. El Lucas le pegó. Atención. Le disparó nomás. Cristian Menéndez. Estuvo cercano. Estuvo cerca. El peligro para el cuadro de Everton. En los pies del centro delantero. Cristian Menéndez. Señoras y señores. Prácticamente 12 minutos de esta primera fracción. Vamos con lo... De inmediato con el Kaiser del Gol. Sí, usted me confirma el 11. Y voy con el comentario de los primeros 12 del primer tiempo. Rubén Pozo. Cuénteme los de Asensini elegidos. Oiga, Johnny Herrera en el arco. Camilo Rodríguez, Sebastián Pereira. También está Cristian Suárez y Dilan Zúñiga. Gary Moya, Álvaro Madrid, Benjamín Rivera, Jorge Díaz, Juan Cuevas y Cristian Menéndez. Ahora viene ahí. Le dio un bote largo. Sin embargo, acá al piso se recupera. El jugador de deportes de Quique era peligroso. La quiere recuperar el Diego. No, señor. De Apur saca la última línea. Jack Tigre Cantillana. Que lo veo que anota y anota. Cuénteme primero Tigre, Abel Hidalgo. ¿Qué le parece la continuidad? Sí, bueno, Abel Hidalgo yo creo que pasa, como recién lo estaba conversando con Miguel. Es que está por una superioridad, un peldaño más arriba de Michael Contreras. Por eso que es titular. Lo otro en relación al juego. Yo creo que se ha visto un poquito mejor el cuadro de Ayrton en tema de tenencia de balón. Para poder tocar, triangular, juntarse y crear poder ofensivo. Recién al minuto 11 vimos una llegada de Menende para poder materializar un ataque del cuadro de Ayrton. Lo demás ha sido trámite solamente en el sector medio del campo de juego. Comentarios en estos primeros 12 minutos de Deportes. Y Quique, la visita cero. Everton el local cero del Tigre Cantillana. Volvemos al relato con el Caixa del Gol Celeste. Tomá fila, Ramírez. La pelota la va teniendo el cuadro de Everton. Atención, engancharon. La va recuperando nuevamente. Jorge Díaz quiere sacar el centro. Se cruza primero en el aire. Felipe Saber. Ahora vamos arriba. La dejaron que saltara. Atención, puede pensar. Miren, de media chilena. Cristian Menéndez engolosinó. Este jugador corpulento, Rubén Pozo. Oiga, sí. Una jugadora por el sector central del área de Deportes. Y Quique intenta el jugador Menende darse una media vuelta. No le da bien el balón. Salió totalmente desviada. Y va a jugar la gente de Deportes. Automotores Gildemeister de Bispola B151. Tiene vehículos semi nuevos y único dueño. Ven y consulta por tu crédito financiamiento Amicar. Con la garantía, calidad y respaldo de siempre, de siempre de Gildemeister. El Luca, el Pela, el Pela Beldaño la deja ahora para el patrón. El Mauricio Centeno, camiseta número 8. Capitán nuevamente de Deportes. Y Quique, que marca la regularidad en el cuadro celeste. La dejó por el sector izquierdo para Hans Salinas. Este no se complica. Le tira a Mauro. Cuidado, Mauro. Por el medio. Ahí la va recuperando Diego Orellana. Siempre está haciendo una de más. Y Quique ahí en la última línea. Desde el partido pasado, que lo notamos con Miguel Araya. Esa jugada. Ay, ay, ay. Pero bueno. La pelota la está teniendo de Quique. Ahora la dejó el Frenchman. La dejó cortita. Ahora para Huanca. Huanca para Hans Salinas. Se devuelve por el centro. Ahora sí la tocó por el sector derecho. Le dice, lo dice Lorenzetti. Ya, buscador, chico. Pasa, trepa. La van dejando ahora para Hans Salinas. Este nuevamente para Gustavo Lorenzetti. Este sí que piensa puede ser mortal. Ahí está como... Se están cayendo solos algunos jugadores. Atención, buen pelotazo. Hans Salinas la va recuperando. ¿Dónde anda metido? Muy buena intentona. Se tuvo que cruzar el jugador Camilo Rodríguez. Porque venía con todo. Felipe Saavedra. Voy contigo al campo. En el 15 minutos, Miguel Araya. Sí, la jugada hace Ilvana por el sector de la derecha. Cuando Hans Salinas abre la pelota hacia el costado. Tratan de sacar un centro. Venía Felipe Saavedra apareciendo por la espalda de los centrales. Pero lamentablemente se cruza bien. El Bananas Suárez se salvó. El elenco de Everton de Viñanmar. Consignar que la cancha la estuvieron regando hasta poco antes de iniciar el partido. Muy buena cancha. Atención, tuvo que cruzar de punta a punta. Hans Salinas de la derecha tuvo que venir a su sector, a su hábitat más acomodado. Que es el sector izquierdo. Atención, Juanca la dejó inteligentemente. Lo empujaron. Lo empujaron. Atención. Nada, dijo el señor. Muy bien ubicado. Héctor Jona juega el fútbol. Atención. Viene el contragolpe. No la alcanza de tener para Fortuna de Deportes y Guique. Y el Mauro Centeno va rajado. Miguel Araya. Sí, van a pedirle a jugar. Y el Héctor le está diciendo que no. Que hay que seguir jugando. Está caído el goleador iquiqueño César Huenca. Atención, dice. Ay, anda igual que mi fono, ¿ah? El Héctor Jona. Dicen, no, voy a puchiquillo. No me compliquís. La tarde. 15 minutos y medio. Primer tiempo 0 a 0. Ya en el estadio Sausalito. De Viña del Marro. Está empatando. Y Quique, a ver. Vamos. Ay, bienito, ¿ah? Abajo parece Rubén, ¿ah? A ver, Miguel. Sí, sí, ahí la pierna izquierda. La pierna izquierda, la rodilla izquierda. Atento que nos pueden llamar a la gana. Ahí está todo el trabajo de Johnny Herrera. Pero bueno. 16 minutos del primer tiempo lo está empatando. Iquique 0 a 0 allá. Con Everton de visita. No le cuento el próximo partido. El próximo partido de Iquique es este jueves. 17 a las 21 a 30. Con los cruzados, caballeros. ¡Guau! Para salud. Artículos médicos, ortopédicos y de emergencia. Para salud. Más de 18 años nos amalan. Visita a los en Iquique Ramírez 10 0 7. Y en www.parasalud.cl. Al final no pasó nada. Será lateral solamente. La va a poner a Beli Hidalgo. Busca un 10. Cominar atención. Llaman al Mauro. Sí, le cierran llamando. Llaman al capitán. Le dicen ya, pues Mauro, si ya no fue. Pues Mauro, ¿eh? Una, dos, tranquilo. Al otro te pinto. Te ha enojado, Mauro, ¿ah? Porque a lo mejor vio algo más. Pero, pero, sé que está bueno ese tema. Sí. Lo hablamos en la semana también. El alumno más ordenadito, el más peinadito, el sentado, el que no hace problema. Pero hay que meter presión. Todo lo habido por haber tiene que estar al alcance. A lo mejor para que de una u otra manera pueda haber un cobro a favor nuestro. Pero eso de callar siempre y no reclamar, mira, otros sacan mayores ventajas. Exacto. Comparto absolutamente Tigre Cantillana. Ahí la va a tener los coreanos. Lo empujaron. No señor, no cae, pero se equivoca. Mire, sin embargo, la recupera el coreano de buen presal. Ahora sí se equivocó. La recuperó Cristian Menéndez. Encominar la dejaron, se rebala nuevamente. ¿Quién ahora se rebaló? Hans Salina. La pelota la va teniendo el cuadro de Everton. Jorge Díaz que se carga por el sector derecho. Bien, Hans. Vamos, Hans. Trepa que la quiere recuperar. Hace la rebotar. La hizo rebotar. No señor. Bien, Felipe. Se están entendiendo por el sector izquierdo de Iquique. Viene Mauro Centeno elegantemente. La va a reventar ahí. Ahí hay que reventarla para ganar. La tiene César Huanca nuevamente. Va al piso César Huanca. La va a recuperar Lorenzetti. Lo quieren empujar inteligentemente. Miren cómo se metió el duende. Se recuperó. Sin embargo, el buen jugador Benjamín Rivera. La dejaron por a Gustavo. Gustavo lo enfrentó. Se enoja Benjamín. Porque se le estaba metiendo Gustavo Lorenzetti. Se puede equivocar en la última línea. El cuadro de Everton. La dejaron de apuro. ¿Quién la va a recuperar por allá? Vino a ver Hidalgo a recuperar el balón. La quiere buscar. Siempre busca un celeste. Muy buena intención. Atención. Lucas Abeldaño le puso el pelotazo. Pero aunque tuviera tanta fuerza. Llegaría. Se desplaza. Y buena la jugada en todo caso. El esfuerzo valió la pena Miguel Araya. Porque no es de fondo. Es lateral. Y significa una presión alto también desde Portes Iquique. La intentona estuvo buena. Lamentablemente el pase para ejecutar el pela de Endario fue demasiado largo. A tres dedos. Pero lo calculó mal. Tenía que haber sido dos dedos y no tres dedos. Con dos dedos llega. Ahí está. La pelota la va teniendo Iquique. El cuadro de Everton quiere buscar nuevamente. Va bien arriba. Abeldaño la recupera. Abel la dejaron para quien para el Mauro Centeno en la última línea de Deportes Iquique. Señoras y señores. Minuto 18 con 30. Cero por cero. La visita celeste allá en la región de Valparaíso. La tiene ahora Mauro Centeno. Busca con quien combinar. Le levantó la cabeza. Le pegó. Ahora sí la pasaron a quien. La dejó el jugador Abel Hidalgo. La pusieron para el Mago. Este sabe. Atención. Pelotazo largo. Se cruza de buena forma el Banana Suárez. La deja por el sector izquierdo. Ahora para el jugador Dylan Zúñiga. Este la quiere buscar. No le haga nada. No lo pinche. Porque lo pinchen. Lo marcan al tiro. La pelota la recuperó en Camín Rivera. Ahora la dejan más atrás ahora. Para el jugador Sebastián Pereira. Que es la salida de Everton. Atentos amantes de la pesca. Porque Lores Vinils. Tiene todo lo mejor para los amantes de dicho deporte. Encuéntranos. Y también por supuesto en nuestras redes sociales. En Facebook. En Instagram. Y también en el WhatsApp. 9 8709 0343 Lores Vinils. Mauro Centeno le pegó al aire. Duro. Mire eso. Qué guapo. Duelo de guapo. Se enojó el Mauro. Se enojó el Patrona. Cuidado cuando el Patron se enoja. Se enojó el Patrona. La pelota ahora. Duelo de guapos. La va recolgando el cuadro de Everton. Atención. Quién lo quiere cruzar. Mire qué buena jugada hizo Camilo Rodríguez. La dejó por el centro. Por el medio. La pelota la va teniendo el Gary Moya. La dejaron picar. Vamos. Frank Chus. El coreano. Ahí está teniendo el mago. Lorenzetti. Buscaron con quién combinar. Atención. Señores y señores. La va trepando Felipe Saavedra. Pasó uno de Everton. Pelotazo al vacío. Atención. Quién va a llegar allá. Huanca primero. Contra el Banana Suárez. Pero tiene más talento. Tiene más cancha. Banana Suárez. En definitiva. Ramizacubillo. De fondo. Ya va jugando el cuadro de Everton. De Viña del Mar. En Renta Nacional Seguro. Contribuimos a la competencia. Desarrollo y transparencia del mercado. Asegurador. Conocernos más. En rentanacional.cl. Se van a cumplir los 20 minutos de esta primera flexión. En el Sausalito de Viña del Mar. Everton cero. Y Quique cero. ¿Con quién? Con el Caixa del Gonzalo. Me ha gustado la propuesta de Deportes y Quique. Al menos en estos primeros 20 minutos. Porque vino a buscarlo arriba. Al cuadro de Everton. Pero creo Tigre Cantillana. Que se están pasando en un cambio. Sí. Yo creo que tampoco está tratando de progresar en el tema del campo de Jovey y Quique. Se han juntado más. Han dialogado más. Yo creo que es importante el tema de cómo Hans Salinas trata de adelantar espacio para poder juntarse con los volantes de creación. Principalmente con los Neceti. Yo creo que ahí está. El tema de no apurarse. No ponerse ansioso. Elaborar. Deborarse 5 segundos más. Y llegar mucho mejor. Que haciéndolo en forma tan directa como ha sido el último juego. Vila Ascar Service. Más atención integral para su automóvil. Convenio con empresas y particulares. Visítanos en Iquique Calle Videla. 11.09. Vila Ascar Service. La pelota la va teniendo Gustavo Lorenzetti. Pasó 3. La mitad de cancha. Atención. Buen pelotazo. La para el Diego. Dale una cortita. Una precisa. Ay. Pero de nuevo. Nuevamente. El Diego no se está entendiendo. Atención. Se metió el misa cubillo. Le quiso ganar la última línea. Temerosa la última línea. No cobró nada el profe Héctor Jona. La pelota la va teniendo ahora el Pela Vendayo. No señor. Porque en definitiva llegó la gente de Everton. La quiso hacer de lujo Jorge Díaz para el piso. Marcado. Sin falta por Abel Hidalgo. Nada señor. Un chileno contra un mexicano. Ganó el chileno. La pelota la está teniendo Gustavo Lorenzetti. La dejó más atrás ahora para el Pela. Yo creo que ahí hay que tocarla. Y dejarla a los que saben. Con la pelotita. La pelota la va teniendo ahora por el sector izquierdo. Jancito Salina. Justo. En donde se separan los mundos. En la mitad de la cancha. La pelota la está teniendo el Mauro Centeno. Que cambia. De punta a punta hacia el sector derecho. Ahora para que la pare elegantemente. El jugador Abel Hidalgo. La deja junto a Frank Chulz. Frank Chulz nuevamente la va dejando ahora en la última línea. Para el Mauro Centeno. El patrón. Que busca. Que busca. Y usted sabe patrón. Que el que busca siempre encuentra. Ve. Ahí está. La recuperó nuevamente el cuadro de Portis. Aquí que Abel Hidalgo le hicieron cortita. No se entendieron. La dejaron pasar a la pelota. El Banano a Suárez. Que lo veo muy pero muy nervioso. El Banano. La pelota la va teniendo allá arriba. El sector. El cuadro de Everton. La dejó un buen pelotazo por el medio. Ahora la dejaron peligrosamente para Cueva. Cueva va a buscar dispara con pierna izquierda. Pero muy. Pero muy. Pero muy elevado. 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 Es de fondo. En 22 del primer tiempo. Remolque. Extrema. Tienen los en el desarrollo tecnológico de equipos. Plataformas planas. Camas bajas. Bateas. Estanques. O rodados especiales. Porque entre un remolque y un remolque. Y un tremal de diferencia. Búscalos en caofan.cl. Nos informan por interno que la zona franca está hasta las banderas que nosotros. ¡Wow! Recordemos que el día de mañana no abre sus puertas. Y después quizás hasta cuándo. ¡Ay, ay, ay! Saludos también para Oscar Araya que nos está escuchando también allá en la quebrada. Ditiriviche. Al gran amigo Christian Kidd y familia. La pelota la va teniendo el cuadro de deportes. Y aquí en definitiva rebotó en Misael Cubillos. Será lateral defensivo para el cuadro de Everton de Viña del Mar. D&D, líderes en soluciones mineras e industriales. Fabricación, mantención y reparación de componentes solo hidráulicos. D&D, más de 15 años avala nuestro prestigio. Visítanos en www.dideinsumos.cl. 23 minutos de esta primera fracción. Everton e Iquique, 0 a 0. Estamos en Tigre Deportes de Vila Radio. Hoy conectados también con Francisco Luis Plaza. NDM Radio de Concepción. Radio Guía de Mango de Santiago. Y en el camarín.cl. Una red de deportes. Cáizar del Gol Celeste. Muchas gracias por estar sintonizado a la Vila Radio. A través de la 100.1 avilasradio.cl. Por donde quiera que esté escuchándonos. Muchísimas gracias por confiar en nuestro trabajo. La pelota en la última línea. La va recuperando el cuadro de deportes. Y Quique Jancito Salina. En 23 minutos del primer tiempo, 0 a 0. Lo empatan Celeste. Y la gente del Everton de Viña del Mar. ¿Habrá festival de viños, no? ¿O será virtual? No, no hay. No hay. ¿Qué hago con los pasajes, Miguel Araya? Ventosa, Ventosa. La pelota la está teniendo ya. Por el interno. Por el interno le responde. Va el Mauro Centeno. Se ríe el Tigre Cancillana. La pelota la dejan para Hansalina. Este de primera. Ahora sí lo guapió. Diego, ¿qué reclama? Si usted también fue arriba. Fue el bulto. Choc de duep. De guapos allá. En la mitad del campo. La que hizo ver cueva de lujo. La recuperó el Mauro Centeno. De cabeza. Rápidamente, inteligentemente. Nuevamente otro pelotazo. El vacío. Atención. Quiere recuperarla. Recuperó. Sí, señor. La gente de Iquique. El Felipe Savera. Cuidado que se puede muy contra la línea. Sin embargo, le hizo rebotar. Pegó la pelota en el jugador Camilo Rodríguez. Será lateral. En 24 del primer tiempo. Porque tu progreso es nuestro desarrollo. Dercomac vende y distribuye grúas, horquillas, comasos y equipo maquinaria JCB. Ahora también en Arica con toda la línea agrícola de Tractor Islandini. Y más ahí Ferguson. Conoce más en dercomac.cl. Ya me estará contando para estar en la contingencia que nosotros. Quién es el nuevo nombre del gobernador. A pesar que la va teniendo Iquique. Atención. Quiero cantarle primero. Pégale. Huanca le pegó violento. Le pegó nomás. Se sacó de su marcador. Pierna izquierda estuvo muy pero muy bien ubicado. El jugador Johnny Herrera. Y estuvo el primero. Voy contigo al campo. Miguel Araya. Ha sido la jugada más peligrosa de Deporte Iquique. En estos primeros 25 minutos de partido. En esta aguanta bien la marca que le imponía Pereira al chico Huanca. Lo aguanta. Lo saca con el brazo. Y después con pierna izquierda prueba las manos del portero Johnny Herrera. Que estaba bien ubicado cerca del parante izquierdo que defiende el meta del Everton de Villanmar. Ahora votaron al Felipe Saavedra. Será tiro libre. Mire que buena jugada. Muy buena jugada de fútbol. Pero lo pilló muy recto a Johnny Herrera. Que algo sabe en el arco. Dígame que nieto. Kaiser. Con respecto a la pregunta. Se informa que a partir del 2 de enero el presidente de la república. De insigna como gobernador provincial de Iquique. Don René Muñoz Solís. La nueva autoridad provincial que asume como cargo el 4 de enero. Es ingeniero civil de la Universidad de Arturo Plath. Con un magíster en generencia pública en la misma casa de estudios. Ese es el informe que nos llega. Obviamente desde el gobierno regional. El mayor de los éxitos. Mucha inteligencia. Mucha sabiduría. Porque se avecinan a veces tiempos muy complicados. Pero bueno. La pelota ahora estamos metidos en el fútbol. Al 100% el fútbol. Y sobre todo cuando está Iquique representándonos. Ahí la va teniendo el Gusta. El Gusta la dejó. ¿Para quién? Para el Huanca. El Huanca la mueve ahora para Frank. El coreano. Muy buen cometido. Frank Chul siempre está bien ubicado. Buen pelotazo. Ahora va a llegar. No llegó. Va a llegar. No llegó. No. En definitiva. Felipe Saavedra. Saltó. No llegó. Será lateral. Que ya jugará el cuadro de Everton. De Viña del Mar. Fábrica Moisés. Fabricamos ropa de trabajo corporativo para empresas. Dentro de artículos de seguridad para la minería y toda la industria en general. Más de 20 años avala nuestra experiencia. Manuel Rodríguez 760. Y en alto auspicio Los Álamos 2917. Y también en Fabrica Moisés. Punto C. Les quiero saludar y agradecer también a Marito Cuello. Que me entrega la información con respecto a la nueva autoridad provincial. Con la indumentaria del Tigre Deportes. El Mario Cuello estaba haciendo la previa desde temprano con el Tigre Cantillana. ¡Égale! Lo van a retar nuevamente. La pelota la tiene el Mauro Centeno. Saludos para el hermanito del Mario Cuello. Un tremendo amigo. Una gran persona. Estuvieron ahí bailoteando hasta tarde en la sintonía de la programación especial. Pensada idealmente por nuestro querido René Troncoso. Y era como saltaba. ¡Ay, ay, ay! La pelota la está teniendo el Mauro. El Mauro Centeno está triste. René Troncoso lo veo melancólico por esta fase, por este retroceso. Porque dice la gente responsable. Que lamentablemente no tomó en serio el tema en la cuarentena. Atención la pelota va. Era como el terremoto. A todos decían que podía venir y nadie mucho hizo caso. Hasta que llegó ya andábamos todos corriendo. Lo que nos espera a partir de la próxima semana. Así que a pelarse bien, Chiquillos, ataca Everton. La pelota la está teniendo en la última línea el cuadro de Everton para Camilo Rodríguez por el sector derecho. La dejó en corto para Garimoya. Garimoya busca con quién combinar con el grandote Cristian Menéndez. Se equivocó el grandote. Está fuera de su hábitat Cristian Menéndez, Tigre Cantillana. Sí, lo que pasa es que ha sido un partido bastante discreto. La verdad que pensamos que podía ir agarrando vuelo paulatinamente. Pero me falta también en Iquique, un jugador que a lo mejor no coloca mucho fútbol, pero tiene mucha dinámica en los desplazamientos. Que es Orellana. No lo he visto. La verdad que ha intentado Lorenzetti. Hans Alina que viene de atrás juntándose con Saavedra. Pero Orellana lamentablemente no lo he visto ni en la generación ni tampoco en los desplazamientos que pueda tener. Ojalá se pueda meter en el partido para tener una alternativa más. Nuevamente la pierde la última. Atención, viene Cuevas. Le va a pegar pie en la izquierda. Disparó. Violento golazo. Gol de Everton. Gol de Everton en el único error del partido. Y no hizo más el argentino mexicano que clavarla, pensarla, ponerla en el piso y ponerle un zapatazo inalcanzable para Sebastián Pérez. Gol de Everton. Minuto 28 del primer tiempo lo está ganando con un golazo de Juan Cuevas. El argentino mexicano Everton de Viña del Mar. Uno, Deportes y Quique, cero. Gol, Tigre Deportes en Vila Radio en la 100.1. Oigan, en un partido donde hay muchos errores y Quique tenía el balón dominado. Saavedra no puede salir. Le quitan la pelota. Un pase al sector central. Ahí Cuevas, un hombre que está bastante prendido, lo habíamos dicho durante la semana. Un zurdazo allá arriba al ángulo superior derecho de la meta Sebastián Pérez que no pudo hacer nada. Y Everton decrita la primera conquista. Everton, uno, Deportes y Quique, cero. Estamos en Tigre Deportes en Vila Radio en la 100.1. Don Rubén lo acaba de mencionar. Cuando se cumplen casi 29 minutos de esta primera fracción, se abre el marcador favorable a los locales. Everton, uno. Y Quique, cero. Es Tigre Deportes en Vila Radio. Un balde de agua fría, sin lugar a dudas. Dime, Miguel. Y tú lo habías dicho. Esa manía de salir jugando cuando no lo dominas. Por último, tratar de no, no sé, de reventar esa pelota y tratar de salir jugando. Pero de otra manera. Eso no le está resultando. Lo viene haciendo Quique. Porque hace muchos partidos y se complica mucho en la última línea. ¿Sabes lo que pasa? Es que lamentablemente cuando uno dice, sí, tengo una presión alta de parte de Everton y no la tengo. Me quedo con solo. Claro, me quedo con solo. Pero el error es reforzado. Tengo la posibilidad también de poder controlar ese balón, empezar a tocarlo. Pero lo que pasa es que no hay peor control que se hace estando de espalda a la cancha. Y ese control de espalda a la cancha es cuando viene la presión de parte de Everton. Viene la presión, me parece que fue Moya el 5. El chico del volante. Hace presión Moya y le quita el balón. Entonces quedar de espalda a la cancha es súper complejo para recibir. Generalmente esos balones cuando uno lo recibe, inmediatamente tiene que tocársela a alguien que esté frontal y poder sacarla largo. Pues se equivocan, se equivocan. Entonces en eso también nos fuimos precavidos. En eso también nos fuimos inteligentes para poder de una u otra manera resarcirse de ese error. Un partido, lo decía yo chato, un partido que no había tenido alto vuelo. Un partido que prácticamente o muchas veces se comienzan a definir por errores. Y esos errores se cobran caro cuando son cerca de nuestro arco para un golazo, la verdad. Un golazo, un jugador que anda muy prendido, lo hablamos en la previa. Anda muy prendido como es el chico Juan Cuevas. Muy inocente Tigre Cantillanas, Felipe Saer en la salida también. Muy inocente. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno dice estoy de espalda a la cancha, estás de espalda en no mirar esa jugada que viene, quien lo marca. Pero generalmente viene la introducción de atrás. Ojo, cuidado con la marca para poder de otra manera. ¿Sabes qué? Le pego para afuera, le pego al lateral. O devuelvo ese balón, no sé si era para Arquero, para Pérez o para el mismo Centeno que estaba más atrás. Señoras y señores, lo va ganando el Everton. Uno por cero, otra vez, como bien dice el Miguel, remar desde atrás. En un partido duro, una cancha difícil. Señoras y señores, la pelota la está teniendo Abel Hidalgo. Cero por uno, cae el cuadro de Deportes y Quique, dígame Miguel. Lo peor es que no había tenido nada, nada el Everton y tras un error garrafal, me parece. ¿Ves? Ahí están tratando nuevamente de... Y el Vanar. La pelota la va teniendo el Gustav. El Gustav la dejó ahora para Hansalina. Se quiere meter el Hans, lo van a tirar. Ahora sí, Hans pega en un zurrazo y lo cantó. Atención Hansalina, muy suavecito. Pero era la idea. Llegó desgastado Rubén Miguel. Hansito Salina, Miguel, ¿verdad? Sí, llegó muy desgastado porque lo... Buena jugada. Sí, lo desestabilizaron en la última jugada. Quizás podía haber buscado un centro de shot. Nada de eso, probó al arco, pero bien la intentona de Hansalina. Se metió en un pasillo, nada, 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 nada. Y le cobró falta. Sí, señor, le cobró falta a Felipe Saavedra. Sobreentiendo Gary Moya, que ya yace en el piso ya, en el estadio Sausalito. ¡Quinito Soto! Total Queer, Ineo, MC3, hace de tu vehículo un campeón. Búscanos en nuestros lubricantes autorizados, en nuestras redes sociales como Total Chile. Y convierte tu motor en una treta incansable. Lubricantes Total, el verdadero especialista en aceites y grasas. Lubricantes, 32 minutos de esta primera fracción. Everton 1. Y Quique Cero relata el Kaiser del gol, Celeste. La quiere dejar salir, no señor, la aguanta la meta al campo nuevamente el patrón. Atención, Franchur, no hay que hacerla ahí peligrosa. Ahora sí, salió inteligentemente. Ahí está en el anunciado por el T.I. de Diego Orellana, que le falta un poquito más de protagonismo. Vamos, Diego. La pelota la va dejando ahora por el sector. Otro pelotazo largo al vacío. Primero se cruza, no señor. Pasó Camilo Rodríguez. La va a recuperar. Corre Felipe antes que salga la B. ¡Oh, ay, ay, ay! El paracaídas se le abrió antes a Felipe. No llegó. Será lateral defensivo para el cuadro del Everton. Que están contentos porque van ganando 1 por 0 los iquiqueños. Todo a cero. Proyecto de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras y equipos industriales. Todo a cero. Empresa iquiqueña con sólida presencia. En faenas mineras y comprometidas con el desarrollo regional. Visita su internet. Todo a cero puntos. Miguel, usted me cuenta la banca de suplentes que tiene Flaco Leiva para hacer alternativa. Ojalá que mueva la pizarra luego el profe Leiva, no mejor. El portero suplente con la 13 es Sebastián Cuerdo. El 3 para Matías Blasquez. El 15 para Matías Donoso. El 19 para Ricardo Blanco. El 27 para Michael Fuentes. El 31 para Diego Fernández. Y cierra el banco de suplentes con la 34. Juan Segovia, las alternativas de Flaco Leiva. La quería recuperar el cuadro de Everton por Cristian Menéndez. Menéndez, me decía Ana. No es Meléndez. No es Menéndez. Ahora la va teniendo Gary Moya, el actor intelectual del primero de Everton. Porque vino a quitarle a Felipe Saavedra. Y se la dejaron a Cuevas. La pelota ahora por el sector izquierdo. Enganchó por dentro y por fuera. Va a atención. Buena jugada de fútbol. La tiene el mexicano Jorge Díaz. Busca con qué combinarse en golos. Y no, no pasó nada. Ahí la va teniendo el cuadro de Iquique. Donde anda el Mauro Santeno. No, señores, Gustavo Lorenzetti. La dejaron en corte. Atención. La quiere invanar Iquique. Ahora sí, Gustavo Lorenzetti nuevamente de apuro. La recuperó el Diego. El Diego para Gustavo. Mete a tal área, Gustavo. Atención. Quiere buscar. Busca por la izquierda. Busca por la derecha. Ahora sí, vio destapado Felipe. Felipe Saavedra. Felipe. Felipe Saavedra. A ti, de Cantillana. Ya veo que te metí al campo. ¿Sabes lo que pasa? Que no es tan solo el partido de ahora. Hay muchos partidos de atrás cuando uno dice, ¿por qué es Cansalina? A ver, si voy con él como lateral izquierdo. Y la mejor ocasión que ha tenido Iquique es que en la general Cansalina. En el pasillo. En el pasillo interno. Entonces dice, vamos a buscar en un momento determinado. Vamos a ver una alternativa. Ven Saavedra para acá. Hacemos un enroque, se llama eso. Ven para acá Saavedra para adelante Cansalina. Intenta los cinco minutos, diez minutos. Y ve cómo te va a funcionar después. Si no da, vuelve otra vez a tu posición normal. Pero creo que ahí te diría que producirse. Y no es renunciar a una circunstancia que podría tomar mayor vuelo como es el Hansalina en función ofensiva. Y el Hans tiene unas ganas, Tigre Cantillana, de irse en ofensiva parece. Usted que lo conoce, Tigre. ¿Cuál es la mejor versión? El chico es volante. El chico es delantero. ¿Ve? Tiene pinta. Señoras y señores, se cumplen los 35 minutos prácticamente de esta primera fracción. Sigue ganando el local. Everton, uno. ¡Oh, el Sancuchito! Y Quique cero. ¡Oh, le pegaron al guanco otra vez por Miguel Araya! Segundo cabezazo de Sebastián Pereira que le propina a César Huanca. Porque hace algunos minutos también hubo otra jugada muy similar. En esta vez es un sándwich con Rivera, pero le pega un cabezazo Pereira a César Huanca. Benjamín Rivera nuevamente. Atención, señoras y señores. ¿Quién le pega, Miguel? Vamos a ver. Candidato de los buenos. Debería ser Orellana. Yo me inclino por Hans. Quiere pegarle un zurdazo. Le tengo fe a Hans aquí. No sé por qué, Rubén Pozo. No, que le da bien en la pelota. Recordemos que convirtió también uno de los buenos goles que realizaba Deportes y Quique en esta temporada. 35 minutos. Puede ser el minuto clave, el minuto del gol. Olfato. Ya Hans. Vamos, Hans. Está a distancia. Por lo menos tira en Antillena. ¿Cuánto? 35. La pelota le va a pegar a Hans Salinas. Pierna izquierda. Atención. Le pega violento. Violento. Tan violento. Que pasó por arriba, 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 arriba. Del pórtico que defiende Johnny Herrera. Marvel Clean. Estamos jugando la fecha vigésimo séptima del campeonato Plan Vital 2020 en la segunda rueda. Se van acabando las fechas, Rubén Pozo. Oiga, sí, ¿eh? Paso a paso están acabando las fechas. Están quedando menos partidos, pero todavía queda mucho en este encuentro para sacarlo adelante contra Everton de Viñera. No me hable paso a paso. Es lo mismo que voy a decir yo, por favor. La pelota la dejaron atrás para ¿quién? Para Sebastián Pérez. La recupera el Mauro. Ahí, eso, mire, otra vez. Atención. La va recuperando nuevamente gratis. Error no forzado de Quique. Y el Mauro Centeno se fue a equivocar nuevamente allá en la última línea. Atención. Cuevas por dentro, Cuevas por fuera. Le pintó la cara. Simplemente la dejan ahora para quién. Para la que la vengan a recuperar en la última línea del cuadro de Everton. Muy bien ubicado Sebastián Pereira. La va dejando ahora para quién. Lo vino a pinchar abajo. Huanca no llegó. La recupera ahora uno que sabe. Dilan Zúñiga. Nomás pasó el lateral izquierdo. Cuidado, no le ha ganado a Dilan. Tomó la bandera. Está solo por el sector izquierdo. Va a sacar el centro. Pero votaron todos. De milagro. De milagro nos salvamos. Fueron dos. Fueron dos ocasiones. No una. Pasaron dos de largo hasta el mexicano Jorge Díaz. De milagro, señoras y señores. Créame. Lo sigue ganando. Uno por cero Everton. Oye, así milagro. Milagro en el sector de deportes. Y Quique se fue Dilan Zúñiga pasando hacia todos los jugadores por el sector zurdo. Metió un centro. Apareció Menéndez. Apareció también el mismo Jorge Díaz. No le pudieron dar a la pelota. Y deportes. Y Quique se salvó en el minuto 37. Automotores. Kildemeister hoy por la B751. Tiene vehículos semi nuevos y único dueño. Ven y consulta por el crédito y financiamiento Amicar. Con la garantía, calidad y respaldo de siempre. De siempre de Kildemeister. Me preocupa la última línea. La última línea muy livianita de Quique. Muy inocente. Todavía sigo insistiendo en ese concepto. Pasaron todo el centro delantero. Cristian Menéndez. Jorge Díaz. Y no llegó nadie, Tigre. Lo que pasa es que en el fondo dice Quique. Muy livianita la última línea. Atención, Díaz Cuevas. Sacó el centro. Segundo. Palo pasado. Disculpa, Tigre. Porque se persiste el peligro. La pelota la va teniendo Dilan Zúñiga. Quiere sacar el centro. No, señor. Enganchó por dentro. Se la tocó un compañero. Peligrosamente. Dispara, violento. Sí, Tigre Cantillana. Recupero el hable. Voy contigo. Señor, lo que pasa es que en el fondo tú dices. Ligianita es la última línea de cuatro. Pero es un tema de un jugador que viene apareciendo sorpresa desde atrás. Es un lateral. Entonces, el lateral con el mandante dice. Si no lo sigue el externo que vendría siendo por ese lado cubillo. Tiene que seguirlo Orellana. Para ir en esa marca. Entonces, si no está Orellana para poder generar. Si no está Orellana para poder marcar. Yo digo que me sobra Orellana dentro de lo que es el juego. Es ahí donde tiene que tomar mayor protagonismo en el tema. O por último para defender o para atacar. Si no puedo atacar, voy a tomarlo defendiendo. Para no desgastar al misa cubillo que está viniendo para atrás y está correteando. Entonces, en ese contexto tengo que ser mucho más práctico. Falta un reordenamiento en el sector del... Pero sí, yo creo que me está faltando. Porque no estoy teniendo la posibilidad de poder generar. Y no estoy teniendo tampoco para recuperar. Ni una ni la otra. Entonces, ¿dónde me asiento mucho mejor? Si no la estoy pasando bien, me regrupo defensivamente para salir rápido de contra para que pueda pasar este mal momento. Don Francisco Sánchez, nuestro corresponsal de Lubricantes Total, allá en la región metropolitana, dice Felipe Saavedra. Ojo que puede ir al... Está salido del partido. Se salió del partido Felipe Saavedra y dice denle una a Huanca. Denle una, por favor, a Huanca. ¿Qué hubo? Son comentarios de nuestros corresponsales. Tire Cantillana. ¿De la Hia? Disculpa, ¿quién es Chico? Francisco Sánchez. ¿Ah? Francisco Sánchez. Director técnico. Sí, famoso, amateur. Ahí está. Ahora sí, sigue Iquique, vamos. Iquique, minuto 39 para 40, tomar ley. Me dice... Oika Kayser me dice... Por si acaso el jueves vamos a estar con la hinchada virtuala. Por supuesto, acá vamos a estar haciendo fuerza, atención. Gustavo Lorenzetti está solito, Gustavo. Va a sacar el centro, segundo palo, ni al primero. Nada, 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 nada. Está golpeado Iquique, Miguel Araya. Se ve un equipo golpeado. Un equipo desdibujado, no más que un equipo golpeado. Un equipo sin idea futbolística, donde ha perdido la pelota, donde ya esa suerte de presión que había en un partido, y concuerdo con el Tigre, en un partido malo. Chato. Aburrido. Es Iquique donde sigue estando perdido en el terreno de juego. Para Salud. Artículos médicos, ortopédicos y de emergencia. Para Salud. Más de 18 años los avalan. Visitenos en Ramírez 2107 y en Parasalud.cl. Esa es la presión alta que tiene que hacer Iquique, porque igual la última línea de Everton hasta un rato estaba muy dudativa, muy temerosa. La pelota la va teniendo el cuadro de Everton. Es un peligroso pelotazo. La recuperó el pela, el daño, pero sin embargo cae en los pies. Nuevamente la gente de Everton que le empieza a tocar, se empieza a tomar oxígeno. Se metió de nuevo en el partido el cuadro de Everton con ese regalito, con esa joya que nos regaló Juan Cuevas, el argentino mexicano, cuando ahora hay falta. Sí señor, hay tiro, tiro, tiro libre para el Everton de Viña del Mar. Hay un tiro libre de Lubricantes Total, el cuidado experto que tu motor necesita. Pelota la va tocando la gente de Everton. La recuperan ahora en la última línea el banana Cristian Suárez. También estuvo. ¿En qué equipo ha estado Cristian Suárez, Rubén Pozo? Oiga, entre otros, Unión San Felipe, Universidad de Chile también, entre otros seis equipos. Son una vez en Deportiquique también entiendo. Estuvo a punto de llegar a casa. Ahí está, la pelota la va teniendo el cuadro. Está adelantado. Everton ahora sí está adelantado. Levantó el primer asistente, Carlos Poblete Roa, que le paso un dato chiquillo, se repite el plato. Estuvo la semana pasada con Iquique, Carlos Poblete Roa, y ahora nuevamente está arbitriándole Iquique. Epa, ahí está atrás ya. Mirá que Iquique tiene que encontrar la solución a partir de no mover tanto los jugadores externos de Iquique. Llámese, llámese. Otra vez Felipe Rofe. Felipe Sabera nuevamente la dejó, le dio un pase al gente de Everton, peligrosamente se metieron todos por el medio. Viene el segundo Everton, lo dejaron solo, disparó con una mano notable, violento, notable. Superman, apareciste tú, Sebastián Pérez, para ir con una mano al piso y decir, no señor, que siga ganando Everton, pero solamente por 1-0. Y me da rabia la actitud del Felipe Sabera, Tigre, disculpe la expresión. ¿Por qué? Porque nuevamente, inocentemente, puso en peligro la retaguardia. La pelota la va teniendo el cuadro. Everton disparó, violento, otra vez nos salvamos. Señoras y señores, un pasadizo por el sector derecho. A ver, Hidalgo, nuevamente estuvo el segundo de Everton. Hay un reclamo, voy contigo al campo, Miguel Araya. ¿Qué pasó? Hay un reclamo de parte de... Un pelotero parece, ¿no? No, 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 de Sebastián Pérez. Sí, de Sebastián Pérez, que algo le dice al árbitro, se están esfascando en una discusión bastante... Le pide calma el árbitro deportivo. Oiga... Pero nuevamente, disculpa Miguel, yo estaba comentando el tigre... Sí, lo livianito. Y lo livianito, inocente. O sea, estamos en el fútbol profesional, profe Cantillano. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno dice, estoy bien estructurado defensivamente para poder neutralizar lo que es el ataque rival. Pero vamos a ver. Y lo ha dicho Miguel también incansadamente. Yo creo que acá, uno dice, estoy pasando un mal momento, ¿sabes qué? Me regrupó, paso este mal momento, pero no me hace mal. ¿Cuántas lo han tenido para hacer dos goles más? Mínimo. Lo han tenido para hacer dos goles más. Y de nada, ¿eh? Y de nada, o sea, con tal poco. Pero es el tema de cómo yo también le doy la posibilidad de que ellos puedan tener esa superioridad en el juego y en el marcador. Vamos, Felipe, métete. Felipe Saavedra, quiero verte meter. Ahí, atención, estuvo cerca. No, señor. Llegó en la última línea Gary Moya para despejar el peligro. No lo agarren al grandote. Cristian Menéndez, sin embargo, se lo llevó, no lo ha puesto. Al Mauro Centeno, que ahora la quiso agarrar con la mano. No pasó. Y la lleva el mexicano Jorge Díaz para el piso fuertemente. Lo sacó del campo. Lo sacó de la zona de juego. Hay tiro. Hay tiro libre para el cuadro de Everton en 43 minutos del primer tiempo. Un tiro libre al tomotor de Kildemeister que siempre va a premiar en el día de hoy al jugador destacado Tigre Deportes en Vilas Radio. Kayser, usted decía que se repetía el plato del árbitro, el primer asistente. Decíamos la semana pasada que por algo le están poniendo con doble apellido. El de la semana pasada es Carlos Poblete Roa, pero el de esta semana es Carlos Poblete Barrales. ¿En serio? Por lo tanto, no es el mismo árbitro. Mire usted, yo pensé que era Mufa. Yo también. Vamos a corregirlo entonces, porque me llegó mal la información. La pelota la está teniendo. Gracias por la corrección, Migue. La pelota la va teniendo el cuadro de Everton en relación peligrosamente. Hay que despejarla con Mauro. Ahí nomás se lo llevó puesto. La pelota la quiso recuperar. ¿Era falta o no falta, Rubén? ¿Qué le parece a usted? La carga. Era una carga con el hombro. Estaba regiendo el balón. Podría no haber cobrado ahora con la infección. De nuevo, nos ponen hack en la última línea de Tigre. ¿Buen biotipo el señor ese? ¿Cómo se llama? El ropero. Menéndez. Luis Menéndez. Tiene una fan ahí de los biotipos del colega Pozo. Le gustan los biotipos de Buen Pozo, ¿no? Hubiera chocado con usted con fierro. La pelota la está teniendo ahora nuevamente Abel Hidalgo por el sector derecho. La dejaron, la recuperaron. Ahora viene muy atrás Cubillo. Cuidado que Cubillo es livianito. Cuidado que Cubillo es livianito. ¿Qué le dije? La perdieron. La dejaron ahora para Dylan Zúñiga. Este toma la bandera por el sector izquierdo. Tiene solo. Va a sacar el centro. No, señor. Pensó. Ahora sí lo saca. Atención. Rebotaba peligrosamente. Rebotaba peligrosamente. Pero qué inocente. Nuevamente, Quique. Da un molesto un poco. La pelota la quiso tener Gustavo Lorenzetti. No, señor. Saque lateral ahora. Quiso sacarle el mismo. No, dijo. Mejor ordenémonos que saque Abel Hidalgo. Y este ya repuso para Lucas Abel Daño. Comercial Kaufman. El placer de viajar tranquilo y seguro con los camiones Freedainer. Encuéntralos en todas las salas Kaufman del país. O visita nuestra web Kaufman.cl. Kaufman en Chile. Más de 50 años apoyando al transportista. Saludos para Guillermo Valle desde la quinta región. Allá no está viendo. No, la región de los Andes. ¿Dónde está? En los Andes que nosotros, por si acaso. Guillermo Valle. Gran saludo. Dice que ya. Porque ya no hay que. Atención. La pelota de Apur nuevamente. Abel Hidalgo se apura. La pierde y recupera a la gente del cuadro de Everton de Niña del Mar. Que lo está ganando cómodamente ahora. Regalaron dos minutos. Atención. La pelota la va teniendo el cuadro de Iquique. No. Recupera ahora a la gente de Everton. Que comienza a tocar el balón. Se ordenó Everton con el gol. Le hizo bien el gol. La dejaron pasar para Camilo Rodríguez. Que toma la bandera por el sector derecho del cuadro de Everton de Niña del Mar. La dejaron ahora para el jugador Garimoya. Garimoya más atrás ahora. ¿Para quién? Para que la recupere Sebastián Pereira. La deja de Apur ahora para el jugador Johnny Herrera. Johnny Herrera busca con pierna izquierda. Levanta la pelota. Muy larga. La recupera el pela del daño. Pero muy lento. Iquique ahí en la recuperación. Tiene que ir Hansalina de Apur. Cuidado. Cuidado. Fran Chur. La dejan ahora para el Mauro Centeno. El Mauro Centeno busca ahora por el sector derecho. Se la movió a Beli Hidalgo. A Beli Hidalgo levanta la cabecita. Sacó el centro. Atención. Quiso picar. Muy, muy, muy largo para Misa Cubillo. La deja salir el Cristian El Banana Suárez. Y es de fondo, es de fondo, 46 minutos del primer tiempo. Y lo sigue ganando el oro y cielo. Automotores Kildemeister de Bispola B151. Tiene vehículos seminuevos y único dueño. Ven y consulta por el crédito financiamiento a mi car. Con la garantía, calidad y respaldo de siempre, de siempre de Kildemeister. Saludos a Milton Águila, a David Contreras. Y también, por supuesto, saludos a mi buen amigo Giovanni, que está en la sintonía en el día de hoy. Y especialmente a Marito Cuello. Mario Cuello Remix. Atención, la pelota la va dejando el cuadro de Everton. Elegantemente, Frank Chul, rápido. Felipe, ahí hay que apurarlo. La pelota la va teniendo ahora Hans Salina, que tomó la moto. Se subió a la moto, quiso sacar el centro. Atención, peligrosamente, se cruza el jugador Sebastián Pereira. La quiere dejar salir. La dejan ahora para el Manano Suárez, que viene a hacer la doble cobertura. La dejaron picar. Recupera Hans, Hans para el Mago. Muy lento, Lorenzetti. La recupera Frank Chul. La deja correr ahora. Quiere trepar por el sector derecho antes que se acabe. Vamos, a ver, Hidalgo quiere sacar el centro. No, busca con quién combinar. Ah, pero la tira será un celeste. Se la dejó a la gente de Everton. Atención, es peligrosa. Muy bien, inteligentemente, el pela. Porque se le veía complicado el panorama frente a Cristian Menéndez. La recupera nuevamente el cuadro de Everton. Puede ser la última jugada del primer tiempo. La quiere recuperar la gente de Everton. Pasó nomás. Gany Moya busca con quién combinar. Le va a pegar. Moya se va a engolucinar. La dejaron ahora para que picara. Camilo Rodríguez, sacaron el centro. Peligrosamente se cruzan todos. Atención. Nuevamente. Nuevamente. Se pica. Se enoja el Abel Hidalgo. Pero hay lanzamiento de esquina en el epílogo del segundo tiempo. El primer lanzamiento de esquina. Hay tiro, tiro, tiro de esquina para el Everton de Piña del Mar. Un tiro de esquina al remolque estremac. Porque entre un remolque y un remolque hay un tremac de diferencia. No le sale. No se recupera la última línea de Iquique. Ya ha generado Everton. Con poquito no está pegando fuerte la gente de Everton. Le dice juegue. Le dicen al mexicano Jorge Díaz. Ahí va a sacar el mexicano. Busca con quién combinar. Levanta la cabeza. Atención. Las parejas se comienzan a amarrar. Atención. Pivoteó peligrosamente el jugador. Entiendo Gary Moya. Y no va más. Pararon de jugar. Terminaron de correr. Los primeros 47 minutos de fútbol. Marcador indica Everton. El local 1. Deportes. Iquique 0. A los 27. Marcó el jugador Juan Cuevas. Señoras y señores. Está perdiendo Iquique. Fue el vibrante relato de estos primeros 45 minutos en el Sausalito de Viña del Mar. Del Kaiser del Gol Celeste. Tomás Vila Ramírez en Tigre Deportes. Deportes. Iquique está perdiendo la cuenta mínima frente a Everton de Viña del Mar. Hoy hemos estado en una conexión con Franciculi Plaza NDM en Radio Concepción. También en Radio Wind Mayo en Santiago y en el Camarín.cr con su red de deportes. Tigre Deportes de Vila Radio es una presentación de Marvel Clean. Más de 40 años en el mercado chileno. Vila Motors, renta de ruedas, horquillas y equipos de apoyo para salud. Siempre preocupado de la innovación para mejorar tu salud. Servicio técnico autorizado aquí el de Maester Iquique. Ven a conocernos. Fábrica Moisés, más de 20 años avalan nuestra experiencia. Excelencia, capacitación, capacitando de verdad. Vila Scar Service, mantención integral para su automóvil. En teleempresas, tus posibilidades son infinitas. D&D, líderes en soluciones mineras e industriales. Todo a cero. Empresa Iquiqueña presente en el desarrollo regional de Trabacá. Remolques Tremac, porque entre un remolque y un remolque hay un Tremac de diferencia. Lubricantes Total, el cuidado experto que tu motor necesita. Comercial Kaufman, más de 60 años apoyando al transportista. Automotores Gil de Maester que premia al mejor jugador de Deportes Iquique. Con el premio Tigre Deportes, DERCOMAC. Porque tu progreso es nuestro desarrollo. Y López Vinicius, de todo y lo mejor para los amantes de la pesca. Queridos amigos, han finalizado los 45 minutos. ¿Cómo ha sido el desempeño, el desarrollo de Deportes Iquique? Frente a Everton de Villanar, ¿cómo ha estado? Obviamente, lo sabremos en breves instantes, cuando Don Rubén Pozo y el José Tigre Cantillana nos estén entregando, obviamente, su análisis de los primeros 45 minutos. Les recordamos, Deportes Iquique está perdiendo por la cuenta mínima. Everton 1 y Iquique 0 en Tigre Deportes. Demos la bienvenida a un 2021 lleno de esperanza y optimismo. El Gobierno Regional de Tarapacá, junto al Consejo Regional y el 6% de Cultura del FNDR, quieren invitarte a la retransmisión de los conciertos virtuales de los tres tenores de Chile este viernes 1 de enero y de la cantante María José Quintanilla el sábado 2 de enero. Te esperamos a partir de las 20 horas en las redes sociales oficiales del Gore o en www.goretarapacá.gov.cl Para salud, siempre preocupada de la innovación, comercializa artículos médicos, ortopédicos y de emergencia. Además, dispone de desfibriladores externos automáticos DEA que cumplen con Ley Nº 21.156, especialmente para colegios, centros deportivos y toda organización que agrupe a muchas personas que tengan el riesgo de sufrir alguna alteración neocárdica. Capacitación gratuita por profesionales expertos. Para salud, más de 18 años avala nuestro prestigio. Ubícanos en Iquique, calle Ramírez, 1007. Escríbenos a contacto arroba parasalud.cl o llámenos al más 572-321840. Visítanos para más info en www.parasalud.cl Villas Car Service, taller multimarca, atención integral de vehículos livianos, mantención preventiva, alineamiento y balanceo, revisión de frenos, scáner, análisis de gases, venta de baterías, accesorios, sistemas eléctricos, aire acondicionado, preparación de vehículos, pre-revisión técnica. Ubícanos en Videla 1109 Iquique, teléfono 600-360-0452. Visita nuestra página www.vilasmotor.cl D&D, empresa líder en soluciones mineras e industriales, enfocados en la fabricación, mantención y reparación de componentes oleohidráulicos y neumáticos, fabricación y recuperación de piezas mecánicas, barrenado en terreno, estructuras especiales, maquinaria pesada, recuperación de baldes, montaje de elementos de desgaste. D&D, Casa Matriz, Sotomayor 2151, Barra Industrial Iquique, teléfono 572-5238-68. Visítenos en nuestro sitio web www.d&insumos.cl. D&D, más de 15 años de experiencia en el duro. El coronavirus se está propagando más rápido de lo que uno piensa. En AirLife, llevamos más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible. Evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife, seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com Ven a conocer más de AirLife en Villas Car Service, Videla 1109 Iquique. A grandes industrias, grandes soluciones. Nueva línea de generadores JCB, alta potencia, a precios bajos. Equipos y sonorizados de bajo consumo de combustible, con monitoreo remoto. Únicos con atributo por sobre la industria. Conoce la nueva gama de generadores JCB en la red de sucursales y concesionarios DERCOMAC. Respalda y garantiza DERCOMAC. Fábrica Moisés. Pioneros en especialización en seguridad industrial. Nuestra experiencia en la industria nos hace merecedores de un importante sitial. Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en el mercado de productos industriales es nuestro compromiso. Utilizando los más altos estándares de calidad. Nos encuentras en Manuel Rodríguez 760 o en nuestra gran sucursal en alto auspicio, Los Álamos 2917. Teléfono 572-4101-10. Búsquenos en www.fábricamoises.cl. Pioneros en especialización en seguridad industrial. www.fábricamoises.cl. Demos la bienvenida a un 2021 lleno de esperanza y optimismo. El gobierno regional de Tarapacá junto al Consejo Regional y el 6% de Cultura del FNDR quieren invitarte a la retransmisión de los conciertos virtuales de los tres tenores de Chile este viernes 1 de enero y de la cantante María José Quintanilla el sábado 2 de enero. Te esperamos a partir de las 20 horas en las redes sociales oficiales del Gore o en www.goretarapacá.gov.cl. Gildemeister Iquique le invita a conocer todos sus vehículos seminuevos y en excelentes condiciones de precio, plazo y crédito a Micar pensados especialmente para usted. Le invitamos a conocer nuestra sucursal Gildemeister Iquique. Ubíquenos en Obispo la B151. Importante, vehículos único dueño. Atrévase a renovar su vehículo con la garantía, calidad y respaldo de siempre. Siempre de Gildemeister. Todo Acero, ingeniería, fabricación y montaje. Proyectos de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras y equipos industriales. Mecanizado de piezas especiales. Empresa Iquiqueña con sólida presencia en faenas mineras y comprometidas con el desarrollo regional. Conócenos más en www.todoacero.cl Queridos amigos, vamos de inmediato. Ya estamos de regreso para ir con el análisis de estos primeros 45 minutos que está perdiendo Deportes Iquique en calidad de visitante frente a Emerton de Mía del Mar. Don Rubén Pozo, José Tigre, Cantillana, en crófones de ustedes. Cuando yo escuchaba hablar al Kaiser, cuando dice la última línea de cuatro, Ligianita, la última línea de cuatro. Pero Ligianita es el funcionamiento general de Deportes Iquique. Disculpe que lo diga y lo digo con mucho respeto. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estoy viendo un análisis de un juego donde no encuentro un funcionamiento, ni lo defensivo, ni lo ofensivo, digo algo está pasando. Me falta Orellana. Ya vos decís, Orellana no apareció los primeros 45 minutos, estuvimos jugando con 10. Y no es que le dé ganar porque yo siempre he alabado el fútbol de Orellana. No tanto en la generación, pero sin los desplazamientos, en el remate, en la llegada, en venir a defender, en venir a atacar. Y se la genera porque tiene un buen estado físico el chico. Ahora cuando uno dice el 4-3-3. Dice, si yo tengo el 4-3-3, voy a jugar con 4-3-3, con tres hombres en punta, y tengo dos externos porque marcan diferencia, porque son buenos los uno contra uno, tienen buena técnica en velocidad. Entonces, en eso, de una u otra manera, digo, ya, voy a tres hombres en punta. Pero si no tengo la capacidad para poder tener esos hombres en punta, que marque esa diferencia, yo digo, esa moda tiene que pasar para mí. O sea, no viene para mí ese 4-3-3. Entonces dice, no, entonces no puedo jugar. ¿Por qué? Porque estoy siendo sobrepasado. Entonces, cuando yo estoy siendo sobrepasado en el juego, digo, no puede ser 4-3-3. Tengo que cambiar, hacer un rombo en el medio. ¿Por qué digo rombo en el medio? Jugar con el 4-4-2 y con rombo en el medio. Porque lo mejor que ha tenido el cuadro de Everton son sus laterales, lo dijimos. Everton no va a tener laterales, perdón, hombre en punta. Primero que nada, no fue contra hombre en punta. No, fue con dos. Fue con Menéndez y con Cuega, que Cuega se va para derecha, para izquierda. Uno y medio ya. Uno y medio. Porque era como estábamos hablando nosotros, que si iba a enganchar, se iba a juntar con Díaz. Y así ha sido. Entonces, ¿quién iba a ser los externos? No es porque nosotros seamos dueños de la verdad, porque seamos capos. Sino que dijimos, los externos van a ser los laterales. Sí, porque al no tener hombres en punta como externos, dicen, no importa, no se preocupe, porque los externos van a ser los laterales. Y el mayor poder ofensivo ha venido por Dilan Zúñiga y ha venido por Rodríguez. Entonces, si ha venido por ellos. Yo me doy cuenta y digo, ¿sabes qué, muchachos? Para que no esté corriendo el Misa Cubillo tanto para atrás, sí lo puede hacer Saavedra. Pero mejor coloco un rombo en el medio. Entonces, yo digo, la línea de cuatro es normal. Franchul centralizado en el rombo. Por derecha, ¿quién va? Orellana, por izquierda, ¿quién va? Saavedra, los saco de punta, viene para acá atrás. Saavedra, y delante de ellos, Lorenzetti. Dos hombres en punta, para que se la arreglen, corran todos los que quieran tener, para poder mostrarse que huanca con el Misa Cubillo. Cambio la disposición, cambio. Si no me da un sistema, cambio a otro sistema. Entonces, dentro de eso, es lo que de otra manera puedo entrar a equiparar. Pero tengo que darme cuenta antes, perdón. Entonces, si no, no tengo que esperar, porque podría haber terminado 2 a 0, ¿no? Sí, fácilmente. Y justo cuando viene esa jugada de Dilan Suña, que se le pasa a Menéndez y se le pasa a Díaz, después tras cartón, no pasaron ni 15 segundos y viene otra más por ese mismo sector. Entonces, yo me tengo que dar cuenta de circunstancias, de situaciones, para poder entrar nuevamente al juego. Entonces, si se que, ya, vámonos, reestructuramos bien, 4-3, 4-4-2, bien ordenaditos, vamos a marcar a Orellana, tú para el sector derecho, Zúñiga, tú, Saavedra, te vas con el chico Rodríguez, vamos a equiparar por ese sector, no van a poder entrar ellos, estamos más enteros en la última línea de 4. Para empezar a buscar por Rubén, porque si no me voy a llevar y voy a marcar y a destiempo, voy a marcar y a destiempo, siempre estoy llegando a destiempo, porque no estoy en esa sintonía de poder equiparar de acuerdo a los hombres que ellos tienen. Porque cuando Zúñiga aparece, voy a marcar, pero Zúñiga viene con balón dominado. Y también Rodríguez viene con balón dominado. Entonces, el jugador con balón dominado ya es difícil, y más en el gol. Cuando voy a lo defensivo, si yo quiero salir jugando, tengo que también ser inteligente. ¿Puedo salir jugando? Sí. ¿Viene presión del rival, compadre? Se acabó, porque la pelota estaba en el sector derecho nuestro. Y vino para atrás. Me parece que viene Centeno y Centeno a Pérez. Y Pérez la abra a la izquierda. Y que Pérez la abra a la izquierda. Entonces, Pérez, si ya tengo una marca aficiante, ¿qué es lo que hago, compadre? Pérez, pégale largo. Pérez, pégale largo. En ese funcionamiento, yo ni largo para arriba. Segunda pelota donde se pierde la mitad del campo de juego, tengo 50 metros para poder defenderla. Entonces, yo también tengo que ser inteligente, Rubén. Compadre Pérez, que están mirando. Si me están metiendo presión para que no pueda salir, Abel Hidalgo la juega para atrás, Centeno. Centeno la juega contigo. Y ya estoy instalado en mi propio campo, en esa marca de Everton. Compadre, voy largo los 40, 50 metros. Y si la pierdo, la perdí en la mitad de la cancha. Tengo 50 metros para poder llegar. Tengo mayor oposición. Pero en ese encuentro, Kike, que le faltan lecturas tácticas, muchachos. Lecturas de darse cuenta cómo la suplimos. Rubén. Sí, yo siempre he pensado que sea una frase cliché. Es que los equipos se arman en relación a la característica de los jugadores. Yo no supropongo un sistema de juego, un esquema. Y después para los jugadores en esa situación, creo que el día de hoy no estaba adecuado el equipo de Deportes y Kike para jugar con tres puntas. Yo creo que claramente teníamos chicos que son livianitos, que van por los costados. Teníamos un centro delantero que se está recuperando recién. Y tenemos dos interiores que el día de hoy tampoco han andado. Esa es la realidad. Ni Lorenzetti, ni Orillana. Y no solo hoy día. Ojo, en el partido anterior tampoco han andado. No son los jugadores que están pidiendo la pelota. Normalmente le pasan la pelota por encima. Yo decía, oye, Orillana está parado en varios momentos porque la pelota lo pasan por encima. Y la otra situación, yo creo que el gran problema el día de hoy de Deportes y Kike es el posicionamiento que tienen los jugadores dentro del campo de juego. Yo creo que es tan simple una situación como decir, oye, si me están pasando por arriba, me paro unos metros más atrás con dos volantes que tienen como característica especial la recuperación de la pelota. Y con eso voy a ver normalmente la jugada de frente porque Kike y muchos de los jugadores están corriendo detrás de los seis jugadores de Everton. Le están dando, están jugando, corriendo de frente contra su propio arco. Yo creo que es una situación muy, muy delicada el día de hoy con un equipo de Everton. Oiga, no es nada del otro mundo hoy día. Everton tiene la convicción clara de lo que tienen que hacer. Nada más. Tienen dos puntos que se mueven mucho y los laterales. ¿Qué pasan? Y con eso le están ganando claramente a Deportes y Kike. Nada más cuando dice, ah, Cuella se cuenta con Díaz, empiezan a tocar un poquito, si le dan los espacios. ¿Y qué es lo que están esperando? Que puedan aparecer los laterales por fuera para marcar la superioridad. Entonces dentro de ese tema uno dice, bueno, y soy claro en cuáles son mis virtudes para poder marcar diferencias y la marco. Y la aprovecho. Entonces, si yo estoy dándome cuenta de algo que no está resultando, ah, voy a cambiar. Incluso ya está en el mismo rombo y dice, ah, Saavedra, hay que ándala para el lateral. Anda Han Salinas para ese rombo. Mira, estoy no en punta para el rombo. ¿Para qué? Porque Han tiene más fútbol. Voy a insistir, tiene más minutos, tiene más juegos, tiene más que Saavedra. Y no quiero decir que Saavedra no me vaya a funcionar, pero a lo mejor dentro de lo poco que puede participar, Polo en la línea de cuatro participa menos, lo más acotado en su rendimiento. Y más puede dar en lo que puede entregar Han Salinas. Porque puede también recuperar en esa marca para Rodríguez, como puede generar con la pelota larga, con juntarse con Lorenzetti, puede triangurar. Porque en esa no tenemos tampoco. En ese fútbol ofensivo no lo tenemos. Entonces, yo digo, ¿cómo lo puedo buscar? Son circunstancias de situaciones que se presentan. Sí, y lo que pasa es que Deportes Siquique el día de hoy nuevamente se demora mucho en recuperar la pelota. Se demora mucho en recuperar la pelota. Ya está listo para ingresar el Ricardo Blanco, uno de los jugadores que reaparece en lo que es la situación. Quizás para intentar mostrar otra cara de Deportes Siquique. Pero ojalá que esta cara no sea en relación a tres delanteros y tres volantes. Yo creo que realmente está fallando mucho de esa forma y ese estilo de jugar. Así es, así es el análisis que hemos tenido en los primeros 45 minutos de juego. Dondi Siquique tiene que modificar la estructura para los segundos y poder tener opciones de poder empatarlo y también poder ganarlo. Vamos a una pausita. Estoy contigo, René Troncoso. Volvemos. Demos la bienvenida a un 2021 lleno de esperanza y optimismo. El gobierno regional de Tarapacá junto al Consejo Regional y el 6% de Cultura del FNDR quieren invitarte a la retransmisión de los conciertos virtuales de los tres tenores de Chile este viernes 1 de enero y de la cantante María José Quintanilla el sábado 2 de enero. Te esperamos a partir de las 20 horas en las redes sociales oficiales del Gore o en www.goretarapacá.com. www.goretarapacá.gov.cl El Siquique de Deportes en Vila Radio en la 100.1. Señoras y señores, ya los protagonistas están en el llamado para el inicio del segundo tiempo en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Recordemos que Deportes Siquique está perdiendo por la cuenta mínima frente a Everton de Viña del Mar. De inmediato, el Renato del Kaiser del Gol Celeste comienza el partido. Comenzaron los segundos 45 minutos. Vamos con todo. Matar o morir porque los puntos son vitales, sobre todo cuando ya se comienza a mirar la tabla y el fin del campeonato de esta primera división tan especial, tan diferente. Un campeonato que partió el 2020 y va a terminar el 2021. Le pegaron un patadón a Ben Hidalgo y un jugador de Everton caído que entiendo hace la mague nomás para que el profe Héctor Jona o Héctor Jona no le diga nada. Jona. Jona. Quiero que me cuente Miguel, ahora hay el cambio que se registró en la Celeste de Iquique. Veo a Ricardo Blanco con la camiseta 19 y me parece que abandonó el terreno de juego el 24 Felipe Saavedra. Está a ser lo cierto, chaparrón. Ay, 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 fue un buen patadón, ¿ah? Pero fue involuntario el golpe del jugador Dilan Zúñiga. Rubén Pozo, voy contigo. Oiga, fue una jugada dividida que va con la pierna muy en alto, pero yo creo que podría mostrarle una tarjeta de manía sin inconveniente, ¿ah? Porque fue con una fuerza inusual en una jugada que podría haberse aguantado un poquito el jugador de Everton, ¿eh? Salúden ustedes a la gente de las redes sociales que nos escribe. Rubén Pozo, por favor. Oiga, están bastante enojados, ¿ah? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Dice, ahora no hay tiempo. Los cambios a decisiones se toman de inmediato. Dice, si no fuera por zanahoria, ya estaríamos en segunda. Recordemos que hoy estamos también con Francisco y Luz Plaza. Le mandamos un gran saludo a NTM, a Radio de Concepción, a Radio Wynn de Santiago y, por supuesto, también en el camarín.cl con su red de deportes. Saludos también para nuestro fiel auditor Marcelo Río, ¿ah? ¿Será el chino? Seguramente. Si el chino, bueno, la pelota la está teniendo la gente de Iquique. Ahora va a buscar el segundo, el primero, el primero Iquique recupera, sin embargo, la última línea del cuadro de Everton. La recuperó el jugador que quiere trepar, picar nuevamente Díaz. El jugador Díaz, Jorge, Jorge Díaz sacó el zapatazo al segundo palo para que llegue nadie. Nadie, la pelota se pierde en el fondo. ¿Qué dice el Zanahoria Pérez, Miguel Araya? Le está reclamando nuevamente una falta en el área contraria, esta vez contra Hans Salinas, donde nada ve, el árbitro del partido, Héctor Jona, y esto es lo que le está reclamando el ahora arquero de Deportes Iquique. Antes era el Mauro Centeno. ¿Hans Salinas estuvo, Rubén Pozo, Miguel Araya, en Everton? No. ¿No? No, no, no. Sí, Felipe Saavedra, ¿no? Quien tiene un segundo paso por Everton de Viña del Mar es Johnny Herrera. Recordemos que en el primer paso, en el 2008, salió campeón del torneo de apertura. Vilas Carcer, misma atención integral para su automóvil, convenio con empresas y particulares. Visítanos en Videla 1109. Ahí la tiene en el sector del mediocampo, el Diego, el Diego Reggiana la deja. ¿Para quién? Para Abel Hidalgo. Abel Hidalgo sacó un zapatazo para Gustavo Lorenzetti, que la logró tener, la quiere tener Gustavo inteligentemente. Ahora para Abel, se apura Abel nuevamente. Saca el tiro, 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 tiro. Un titirito que se va detrás de la portería defendida esta tarde por Johnny Herrera. Señoras y señores, lo está ganando Everton todavía. Cuando se van a cumplir los tres minutos de esta segunda fracción, el complementario serían 48 minutos. Estamos junto a Renta Nacional Seguro. Contribuimos a la competencia de desarrollo y transparencia del mercado asegurador. Conoce más de nosotros, rentanacional.cl. ¿Cuál es el cambio táctico que busca el profe Leiva Miguel Araya con la incorporación del Ricky Blanco que reaparece? Me parece que darle un poco más de frescura al ataque de Quique. Un poquito más de también apoyo a Gustavo Lorenzetti. Cuidado. La perdió Orellana de baja, de pálida actuación esta tarde nuevamente. La recobró en la última línea. Ahora la va dejando Abel Hidalgo. Busca con quien combinar por el sector medio del campo de juego. La tiene el coreano Frank Elchul. La dejan ahora nuevamente para Hans Salina que empieza a trepar. Se retrocedió Damien Oscar, Ricky Blanco, jugador en camiseta número 19. La tocó con el coreano, este con Ricky Blanco. La movió ahora para Lucas Abeldaño, el pela. El pela la dejó para Abel Hidalgo, el iquiqueño, el auspiciano. Atención la gente ahora. La tocó corta Diego y de buena forma la va llevando César Huanca. Busca con quien haya. Se le hicieron corte y precisa a Misa Cubillo. La perdió tan livianito. Misa Cubillo, vamos, iquiqueño. La pelota la está teniendo Gustavo Lorenzetti. Y lo picó abajo. Sí señor, falta tiro libre para Everton. En el cuarto minuto del segundo tiempo. Un tiro libre automotor de Kildemeister que hoy premia al jugador dragón celeste del partido. Que nosotros absolutamente enojado. Que nosotros también acá. Usted subiera que nosotros acá parece león o tigre enjaulado. Ya tenemos un gran tigre acá. Un cachorrito yo no. Roberto Sensini. Este Roberto Sensini, alguien me cuesta su trayectoria. Roquita Sensini, gran jugador de la selección argentina sobre todo, muchachos. Gran defensa también, bastante recio a la hora de recuperar el valor. Muy rústico con la pelota en las manos. Bocetón. No, 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 no. Dije recio. No, dije regio. Dije recio. Ah, ok. Con C. Pero por supuesto. O sea, ustedes escucharon regio. De corpulentos. Que sea corpulento, maceteado. No, jugó en el Parma creo, ¿no? Sí señor. Ahí la perdió. Atención, la perdió aquí que lo quiero cantar. Ahí la lleva Ricky Blanco. Vamos Ricky. Pien de izquierda, balón pegado. Piso le quiso pegar, pero va donde la tiraste por Ricky. Por muy sobre el techo de la meta, del guardameta Johnny Herrera, por lo menos ante un error en la salida, estuvo marcando Ricky Blanco la diferencia. Remolque, tremac. Viene razón el desarrollo tecnológico de equipo, plataformas planas, camas bajas, bateas, estanques o rodados especiales. Porque entre un remolque y un remolque y un tremac de diferencia. Búscalos en Kauffman.cl. Quiero saludar a mi sobrino Miguel Fuentes Vila, que hoy día cumple Tigre en Antillana, 17 añitos. Qué linda edad, qué histórica para estos cabros chicos. La pelota la está teniendo en la última línea, Lucas Abeldaño. Saludos cordiales también para mi familia que está escuchando y lamentablemente sufriendo con esta derrota nuevamente. Ahora sí, pero queda mucho. La pelota la va recobrando el cuadro de Everton de Apuro. Le golpeó en la testa de Ricky Blanco. Atención, ahora sí que le cobran, pero cuando está fuera, pero muy fuera del área, le pegaron a Jancito Salinas. Se tiró al piso, le duele la mano. Dice, ay, me duele el dedo. Si cobró, tira un líder. Vale, Quique. Deide, líderes en soluciones mineras e industriales, fabricación, mantención y reparación de componentes solo hidráulicos. Deide, más de 15 años avalan nuestro prestigio. Visítanos en deideinsumos.cl. Se equivocó Jansalina, la recuperó rápidamente el cuadro de Quique. Ahora la dejaron nuevamente para Gustavo López. Ahí va a picar Gustavo. Vamos, Gustavo, déjase a la Jansalina. Atención, pelotazo en medio, al centro. Nadie la recupera. Ya será minuto para Mati Donoso buscar una alternativa. Atención, la pelota la va recuperando el cuadro de Everton. Quiere pasar mitad de cancha. La gente de Everton de Viñalmar quiere marcar el cubillo. Pasó entre medio. Falta, falta. Lo empujaron, le pegaron al jugador de Everton. Sí, señor. Levanta las manos. Bueno, él me dice, dije, profe, yo no hice nada. Pero ya está cobrado y se ganó la tarjeta. A los, exactamente, a los 6 minutos con 30 segundos de esta segunda fracción, la tarjeta amarilla para el dragón celeste. Se gana la tarjeta. Por eso yo hablo de que somos muy inocentes. Fútbol profesional chileno. No podemos regalar en la situación que está Deportes y Quique Sumido una faltita de cabros, chicos, tigre, cantillana. Y eso me parece que fue la falta de Abel Hidalgo. Quisiera que fue de Abel Hidalgo y no del Misa Cubillo, la falta. Es una falta intrascendente. Ahí la cambió, la cambió. Va a cambiar la tarjeta para el otro lado. Era lo mismo. Una falta intrascendente, mitad de la cancha. No, mitad de la cancha, que no reviste mayor peligro. Pero yo creo que tenemos que volver a meterlo en el partido. Y una forma de poder meterlo en el partido, yo creo que más que la intensidad, es la calidad del juego. Porque uno dice, sí, con intenciones, con intenciones, poco fútbol. Y no me alcanzan muchas veces las buenas intenciones. El tema de la intensidad. Es que el otro equipo también tiene buenas intenciones. Y también. Enrique, atención, pelotazo para Huanca. Pero mira cómo la paró Huanca. La perdió, la recuperó la gente. La última línea, la gente de Everton, de Viña del Mar. Minuto de juego en el segundo tiempo, 7 con 30. La tiene la gente del cuadro de Everton, de Viña del Mar. Atención, quiso pasar. Nomás se lo llevó puesto Camilo Rodríguez. Va a llegar a última línea. Levantó la cabeza. Va al Mauro. Le hizo rebotar. Sin embargo, será lanzamiento. Tiro, 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 tiro de esquina inteligentemente. La desplazada en el piso de Camilo Rodríguez. Le hizo rebotar. Es Mauro Centeno. Y será el segundo para Everton, de Viña del Mar. Un tiro de esquina, Tercomac. Porque tu progreso es nuestro desarrollo. Será lanzamiento de esquina. 52 en el complementario. La quiere tener Cristian Menéndez de las vidas. De la torre de la gente de Everton. También está ahí arriba, Jorge Díaz. Va a venir el disparo del jugador de buen pie, Juan Cuevas. El argentino nacionalizado mexicano. Atención, viene el tiro. No la hizo cortita. Se metió el mexicano. Se la tira para el argentino. Ahora Cuevas, Cuevas. Quiere enganchar por dentro, por fuera. Atención, la vuelve a recuperar el cuadro de Everton. La dejaron para Jorge Díaz. Jorge Díaz, el mexicano. El cuate la quiere marcar. Levantó la cabeza. Sacó el centro. El segundo palo. Se cruza muy bien, de buena forma. Huanca en la última línea. Sí, señor. Era César Huanca. Va a jugar Everton en lateral ofensivo. Porque tu progreso es nuestro desarrollo. Delcomac, 20 distribuye gruas, horquillas, comazo y equipo de Imaquinaria JCB. Ahora también en Arica. Con toda la línea agrícola de Tratora y Zalandini. Y más espargos son. Conoce más en Delcomac, punto CL. Llegó el Mauro. También el Lucas Avel Daño. Entre los dos le echaron al fuera del campo. Y otro lanzamiento de esquina. Hay tiro, tiro, tiro. Esquina que lleva el número 3. Y es para el Everton. Otro tiro de esquina del Comac. Porque tu progreso es nuestro desarrollo. Le va a acomodar a la redondita Juan Cuevas por el sector derecho de Everton de Viña del Mar. Señoras y señores, minuto 54 en el complementario. 10, ya casi 10 minutos del segundo tiempo. Donde está lamentablemente cayendo Iquique. No tiene reacción. Atención, viene al centro. Segundo palo. Muy bien, se cuelga. Se colgó Sebastián Pérez. Busca con quién combinar. Y ya está saliendo para el cuadro celeste. Y no se olvide que mañana desde las 20 horas, música, goles y algo más. Con Jorge Vargas, Rubén y Estrella. Ellos estarán entregando todo un resumen de lo que ha acontecido durante este fin de semana en el deporte. La pelota la viene teniendo Gustavo Lorenzetti. Miró por el retrovisor que quería picar a Abel Hidalgo. La dejó nuevamente a Abel Hidalgo. La quiso rebotar ahora. La recupera la gente muy fácil. Dieran Zúñiga. La dejaron ahora para el jugador de buen pie. Gary Moya la dejaron para Álvaro Madrid. Álvaro Madrid la tocó. Va picando a la gente del cuadro del Everton de Viña del Mar. Atención, peligrosamente. Buen jugador. Enganchó por dentro. Atención, nomás pasó a Abel Hidalgo. Llegar pierna al palo. Se salvó Iquique. Atención, presente peligro. Tan fácil llegaron hasta el último. El mexicano Jorge Díaz. Le pegó nomás de derecha al mano cambiada al segundo palo de Sebastián Pérez. Se lanzó Sebastián Pérez. Voy contigo, cuéntame, la que se salvó Iquique, Rubén Pozo. Oiga, y la jugaba a partir de la parte defensiva de Everton. Todo por el sector izquierdo. Le entregan al último a Jorge Díaz. Este se saca a su marcador, que era Abel Hidalgo. Remató pierna a derecha. El borde interno que esta comba dio en el vertical izquierdo cuando estaba totalmente batido el meta Sebastián Pérez. Vilas Motores, reta del culo de Sorquillas y equipo de apoyo. Presente de las principales faenas mineras, constructoras y puertas de toda la región. Visita VilasMotor.cl. Se cumplen ya los 10 minutos con 30 segundos de esta segunda fracción. Sigue ganando el local Everton 1. Iquique 0. Se viene un cambio de Iquique. Caixa del gol celeste. Así es, ya diviso al 27 el jugador Michael Fuentes, el Baduli, que buscará a Cristian Leiva con el ingreso de dar una responsabilidad también a otro Iquiqueño. La pelota, dígame, tigre. Es Baduli apellido, ¿ah? Sí, Baduli. Sí, es Michael Fuentes Baduli. Michael Fuentes. Claro que no podría tomarlo como que Baduli es un apodo. Es segundo apellido. Michael Fuentes Baduli, entonces. Bueno, de hecho su apodo es Baduli, pero es apellido también, es segundo apellido, el materno. Baduli Baduli. Con V y doble L. Michael Fuentes Baduli por dos. La pelota la está teniendo Iquique. Atención, ya lo mismo como se llama, solamente importa que gane Iquique. Atención, la quiere recuperar la César Huanca. La recuperó, se destacó, se vino hasta abajo César Huanca para recuperar. La dejaron para Mauricio Centeno. Señoras y señores, 57 del complementario. Lo sigue perdiendo Iquique, muy livianito. Enrique Blanco sale a correr. La quiere recuperar Iquique. Y arriba, en el campo rival, en el campo de Everton. Pero sin embargo, Everton empieza a tocar de buena forma el balón. Pelotazo peligroso para que vaya picando Camilo Rodríguez. Gran lateral, este chico Camilo Rodríguez. Por algo lo están premiando por sus 100 partidos en el Everton. Al inicio del partido, Rubén Pozo. Así es, 100 partidos ya jugando en equipo. Viña, Marino, Camilo Rodríguez. Ahí estaban las nuevas, se entretiene la pelota. La gente del cuadro de Everton. Álvaro Madrid le dejó peligrosamente. Atención, viene Dilan Zuniga. Sacó el pelotazo al segundo palo. Nadie se cruzó. A fortuna, por fortuna de Iquique. La recuperó en la última línea. Hansalina para César Huanca. Quiso engancharlo, tiraron al piso. Nada, cobra así el señor. Cobró, no. Sigue el fútbol. Sigue el fútbol allá en el estadio Sausalito. Héctor Jona dijo, nada, no jueguen nomás, señores. La va teniendo Cuevas. Centeno lo quiso picar. Una señora, ahora sí, sí cobra el tiro. Pito la boca, pito la boca. Pelinoso lanzamiento libre. Que uno, para uno que anda encendido. Rubén Pozo. Así es, Juan Cuevas. Ahí pesca la pelota. Intenta eludirse a un marcador. Le cometen una falta. Pero anteriormente habían tomado de la camiseta a Huanca. El árbitro no cobró. Y ahora ve un tiro libre, que es muy peligroso para la gente. Viña Marina. Sí, se produce el segundo cambio en Deportes Iquique. Abandona con la siete. Misael Cubillo lo reemplaza el 27, Michael Fuentes. El cambio se efectúa a los 13 minutos prácticamente de esta segunda fracción. Iquiqueño por Iquiqueño. Ahora hay un lanzamiento libre. Voy al tiro. Así es, digamos, ¿a qué no? Sí, lo que pasa es que están cobrando mucho a Everton. Iquique, no es la primera vez que estamos viendo lo que comentaba Tigre temprano. Hay que gritar un poquito más. Guau, a que no lloran nomás. Sí, señor, pero fue falta. Lo viene enganchando atrás el Mauro. Pero la anterior, que no la cobraron. Eso sí. Atención, y uno que tiene buena pegada, Juan Cuevas. Camiseta número 10, lo más probable, Rubén. Que sea el que se comprometa en darle esa pelota, ¿no? Sí, además está en una posición importante. Guau, Barona, pierna izquierda. Este le está pegando muy bien y ha convertido bastantes goles en las últimas fechas. Y los zurdos le pegamos bien a Valona. Déjale. ¿Dijo los zurdos? También. Le va a pegar el 10. Juan Cuevas, atención, señoras y señores. Minuto 59 en el complementario. Vino la orden de Héctor Jona. Atento, atento a la parada. Bien, qué bueno que le pegó. Tan mal, tan mal que llegó. Boteando, boteando, botando. ¿A dónde Sebastián Pérez? La va dejando ahora para quién? Para Abel Hidalgo. Abel Hidalgo busca con quién combinarse. Detuvo. La dejaron para el Pela Beldaño. Yo noto que en la última jugada, Tigre, usted me puede ayudar. Como buen central. Le falta, Lucas, salir un poco más a la marca. Espera mucho. La jugada es de mucha reacción. No sé si comparte. Lo que pasa es que hay centrales que les gusta esperar más que salir. Porque salir, generalmente, deja mucho espacio a la espalda. Y en esa reconversión le cuesta mucho el poder girar. Entonces, por eso, generalmente, son los de esperar más que de ir a buscar una marca, en este caso, de Menende. Ahora viene Hansalina. Ahí viene Hansalina. La quiso hacer cortita. La tocaron de buena forma. Diego Reyeno está metido allá. Está medio upside. Parece Gustavo. Sin embargo, se quiso meter. Nada. Dijo, conmigo no pasa. Álvaro Madero. Pobreo, no. Adelantado. Estaba total y absolutamente adelantado. El profesor Carlos Poblete es tiro libre para Everton de Viñas del Mar. Un tiro libre, remolque extremado. Porque entre un remolque y un remolque hay un tremado de diferencia. Un peligro de gol. Se engañó con la devolución que hizo. Ahí se puede haber engañado. Pero no estaba, aparentemente, Rubén. Lo escuchó usted, parece. Totalmente equivocado el pájaro loco. Señores y señores, le va pegando Johnny Herrera. Lamentablemente estamos cayendo nuevamente. Y nos caemos. También empezáis a jugar con la psicológica. Sí. Lamentablemente. Ahí la recuperó el cuadro. Nada, dijo el cuadro de Everton. Pelotazo, el vacío. Atención, va a salir que más que tú. Qué inteligente el cabro. Sebastián Pérez. Titularísimo. Arquero de nuestro querido Deportes y Quique. Que de apuro fue con las manos. Y después rellazó con pierna izquierda. En Excelencia Capacitación apoyamos la necesidad de mantener siempre tu empresa capacitada. Importantes empresas ya nos prefieren. Ya lo sabes. Excelencia Capacitación. Capacitando de verdad. Se cumplen los 15 minutos. Segunda etapa. Uno Everton. Cero. Y Quique. Kayser del Gol Celeste es el que relata el partido. La va teniendo ya en el rincón Cristian Menéndez. Menéndez. La va a tener ahora. Lo va a buscar allá. El jugador de Quique inteligentemente. Hans Salina tiene hambre. Hans Salina. Pero está muy pero muy solo. Lo veo en la titánica. Labor de levantar a los dragones celestes. En esta tarde de día sábado. Primer sábado del 2021. Primer sábado del 2021. Saludar a toda la gente linda. Que se conecta por las diferentes plataformas. Con Vila Radio. Y en especial con el Tigre Deportes. Por la 100.1. Y el último en preparación. Así es. La pelota la está teniendo la gente de Quique. Va a hacer tiro, 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 tiro libre. ¿Por qué? Porque le cobraron nomás a Álvaro Madrid. Va a jugar Iquique. Oiga dicen acá. Perdón Kenito. Dicen faltarán dos minutos. Y meterán a Matías Donosa. La tela de peso que tiene Iquique. Así es. Vamos a ver. Hidalgo va a sacar el centro de atención al área. Pero por compromiso. Sacaron ese centro. No llegó nadie. Ahora sí el mexicano también al lote. Pero ahora le dejaron picar al jugador número 17. Cristian Menente. Se lo llevó puesto. No va el Mauro. Ahora tuvo que ir Diego. Ahora pita. No señor. Nada. Dice juegue. Pare. Siga nomás. Ahí la va teniendo el cuadro de Iquique. Vamos Iquique. Tenemos que tener reacción. La va dejando el Ricky. La dejaron para en el medio. Y saltó Ricky Blanco. Se la ganaron. 10 metros 20. No alcanzó. Nuevamente se equivoca la gente de Everton. Pelotazo. Pelotazo para la búsqueda. El recién ingresado Michael Fuentes Baduli. Llegó primero al cruce. El jugador Cristian Suárez. La pelota ya no está en el campo. Es lateral para Iquique. Total Quartz y Neo MC3. Hace de tu vehículo un campeón. Búscanos en nuestros licentros autorizados. En nuestras redes sociales como Total Chile. Y convierte tu motor en una atleta incansable. El verdadero especialista en aceites y grasas lubricantes. Lo distribuye en nuestra región Vilas Motos. En eso cayó el partido en la laguna. ¿Cómo se llama la laguna, Tibire? Que está ahí en la... En la laguna de Sousalito. Sousalito. Ahí está el partido. Más lento que los boleros del Renea. La pelota la va a tener ahora Camilo Rodríguez. Metámosle. Nosotros tenemos que ganar, chiquillos. Pásenle el dato al flaco Leiva. Que esta presentación y esta derrota no nos sirven para nada. Para nada. Porque nos sumerge en el fondo de la tabla. ¿Qué es? De la tabla acumulada. Saludos para quienes están trabajando en esta hora de la tarde. En especial los trabajadores de la zona franca de Iquique. Que están allá. Está repleta, dice la zona franca. Ahora sí. Las pelotas la va a tener Iquique. Quiero cantar el primero. Métete. Ay, Ricky Blanco. Se cruzó el banana. De apuro. La viene sacando ahora el jugador Dilan Zúñiga. Dilan Zúñiga levantó la cabeza. Son dos laterales rapidísimos que tiene el cuadro de Everton Rubén Pozo. Sí, bastante rapidísimos y sumen muy bien porque tiene muy buena técnica cuando llegan al sector contrario. Y recupera, va al piso. Pero bueno, la va teniendo Gustavo Lorenzetti. Busca con quien combinarla. Dejó ahora para que trepe, trepe, trepe. Hansalina. Hansalina levantó la cabeza. Piena izquierda. Segundo palo. Atención. Está solo. Cabeció. Llegaba al cabezazo. César. No señor. En definitiva, Michael Fuentes. Pero muy de apuro. Será de fondo para el cuadro de Everton que lo sigue ganando por 1 a 0. Todo a 0. Proyecto de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras y equipos industriales. Todo a 0. Es una empresa equiqueña con sólida presencia en faenas mineras y comprometidas con el desarrollo regional. Conoce más en todoacero.cl. Tere Cantillán, ¿algún apunte técnico en estos primeros casi 20 del segundo tiempo? Mira qué importante el tema de cómo se adelantan las líneas. Pero es importante también el tema de las cuotas de fútbol. Si yo puedo adelantar las líneas, puedo tener intenciones. Pero debe tener también la capacidad de poder generar. Ha generado poco, Iquique. Yo creo que ha generado poco porque, de otra manera, yo creo pensar que Lorenzetti tiene que contarse más con Blanco. Que fue el último que entró para el segundo tiempo. Abierto Blanco, por fuera le quita la posibilidad para que pueda subir Hansalina. Por esa banda, ¿cierto? Mejor ven a centralizarte. Júntate con Lorenzetti y crea con él. Y dale la posibilidad para que pueda aparecer por casillo externo Hansalina. Pero por ahí creo, Kaiser, que puede venir la posibilidad de meterme en el partido. De entrar a disputar ese palmo a palmo con Everton. Se me apagó el mago, se me apagó el mago Lorenzetti. Con el ingreso del Ricky Blanco. Atención, pelotazo muy atrás. Menos mal que se refala. El mexicano que iba con toda la intención de recuperar ese otro regalito. De aquí que ya pasó el día de lo inocente. Ya lo tuvimos con Palentino. Aquel 28 fatídico, 28 de diciembre. Las pelotas las toca el Mauro. Pero miren, muy... Ay, ay, ay. Pero bueno, las pelotas las quiere recuperar el fondo del cuadro de Everton. La dejaron para el jugador Dilan Zúñiga. Este se la deja para Cristian Barana Suárez. La mete al campo. El mexicano rápidamente la recuperó. Jorge Díaz busca con quién combinar. Ahora sí se equivocó. Dilan Zúñiga. Roberto Sensini. Dice que hay cambio. Pide el cambio. Se viene Marco Sebastián Paul. Y Lobos. Sí, exactamente. Está listo para ingresar Marco Sebastián. Y Pablo con la número 9. Y también Carlos Lobos. Que tiene la número 18. Se va a Cazaquía número 17 y Cristian Menéndez. Y vamos a ver por quién ingresa el jugador Carlos Lobosa. Así es. Ahí está. En unito 65 en el complementario se va el Jorge. El mexicano. El tequilazo. Señoras y señores, lo sigue ganando el Everton. ¿Qué nosotó? Cuénteme. De un auspiciador por lo menos. Le cuento que conversar Kaufman es el placer de viajar tranquilo y seguro con los camiones Freeliner. Encuéntrenos en todas las salas Kaufman del país o visite nuestra web Kaufman.cr. Porque Kaufman en Chile lleva más de 60 años apoyando al transportista. 21 minutos se van a cumplir. 21 minutos de esta segunda etapa. Everton 1 y Quique 0. Estamos en Tigre Deporte de Fila Radio. Kaisar del Gol, Sebastián. Ahora sí, pelotazo. Atención, puede ser lanzamiento de esquina. Sí, señor. ¿Será córner? ¿Será córner? ¿Será córner? ¿Será córner? No. Sí. Dice que no. No. Dice de fondo nomás juega el Everton. Saludos para Mario Marín que está sufriendo. Ni le cuento a Mario Marín. Bueno, minuto 21. Voy contigo Tigre. ¿Me quiere comentar algo? Sí, quiero comentar el tema de los cambios también del Everton. Chico Lobo es un volante con tensión. Mira que jugó en Católica. Pero yo creo que quiere asegurar esa línea del medio campo para salir rápido en esa recuperación y ataque directo para un Sebastián Paul que es distinto a Menéndez. Sebastián Paul tiene mucha más movilidad. Yo creo que por ahí el tema del cambio también del O y con Paul en función ofensiva. Juegas. Oiga, y era tiro de esquina. Pelota la va teniendo. Sí, señor. Vamos a estar comentando esos pelotazos al segundo palo. Atención. Se cruza de buena forma. Pero está muy solo nuevamente para el rebote. El jugador del Everton le pegó disparo. Está todo invalidado. Estaba todo invalidado. Me asusté. Me asusté y estaba que me iba del estudio. ¿Qué pasó? Ustedes me comentan. Hasta Lomar celebraron los pelos. Y eso que Lomar tiene un sentimiento algo. Atención. La pelota la va teniendo el jugador de Iquique. Ahora sí. Ahí apareció Gustavo Lorenzetti. Vamos, Gustavo. La pelota la dejó para Hans Salina. Este más atrás ahora para Gustavo Lorenzetti. Ahí no hace daño Iquique. Ahí no hace daño Iquique. Se la robaron inocentemente nuevamente a Gustavo. La recuperó la gente de Everton. Tag lo recuperó. Mire para dónde la va recuperando la gente de Everton. Haciendo la presión necesaria para que se pierda la ocasión de Iquique que la tenía. La tenía la gente de Iquique. La recuperó gracias a otro rarno forzado del cuadro de Iquique. Pelotazo. Se cruzó a Belidarco. Quedó medio camino. Decieron peligro. Carga la gente de Everton. La dejaron pasar ahora para Dylan Zúñiga. Dylan Zúñiga se recuesta ahora por el sector derecho. La dejaron ahora por la mitad del campo. La quiere tener la gente de Everton. Se lo llevaron puesto. Se lo llevaron puesto. No señor. Viene al cruce. ¿Dónde anda Michael Fuentes Baduli? Será lanzamiento. El cuarto. El cuarto lanzamiento de esquina para el Everton. Que lo sigue ganando esta tarde. Un tiro de esquina del Comac. Porque tu progreso es nuestro desarrollo. Si viene otro cambio en Iquique. Toda la carne en la parrilla. Sí señor. El Mati. El gladiador celeste. El Mati. El Mati Donoso con el Mati Blasque. Se va el Mati Blasque. Perdón. Ingresa el Mati Blasque. Por Adel Hidalgo. En rigor. Y el Mati. Se irá por Huanca. Ingresará por Huanca Miguel. Vamos a ver. Franchus. Es el segundo. En definitiva. Es el cuarto cambio. Sí. Franchus. Ahí, ahí, ahí. Me va a estar comentando Miguel. O Tigre. Con quién. Yo creo que deberían dejar tres en el fondo. Marcar con libros. Con dos estos. A ver. Soltar a Hansalina. Y orillán a hacerlo como lateral. Por ante. Por derecha. Hansalina por izquierda. Y dejar al. Dejar. ¿Cuánto se llama? A Michael Fuente Baduli. Y dejar también al Mati Unoso. Dos centralizados. Perigoso. Para tener más opciones. Atención al rebote. Disculpe, Tigre. Va a llegar a la pelota. No, señor. La evita. La evita en la última línea que salga Sebastián Pérez nuevamente. Desde ya cometido. A pesar de ir cayendo Iquique. Gustavo Lorenzetti guapió ahí arriba. Lo van a botar. No, señor. Va a jugar Iquique. Va a jugar Iquique ya. Gustavo. La quería tener Gustavo. Quiere cobrarlo solo. Dilan Zúñiga. ¿Qué dijo? Si el señor está cobrando para el otro lado. Ahora sí. Para la bola. La pelota la va a tener el cuadro de Iquique. El lanzamiento de costado. Señoras y señores. Insisto en el concepto. Estamos erráticos. Estamos perdidos todavía. Metidos ya en el segundo tiempo. La recuperó ahora Deportes Iquique. Van al piso. Fuerte infracción. En contra de Ricky Blanco. Está este grado. El celeste Iquiqueño. Hay tiro libre para Iquique. Un tiro libre. Lubricantes total. El cuidado experto que tu motor necesita. Va con todo el jugador. El defensor de Everton. Atención. Pelotazo al segundo palo. Ahora sí. Hay un rebote. Una tole tole. La va teniendo el Mati Donoso. Se equivoca el Mati. La dejó ahí boteando. Era yo creo que a lo mejor había que... Se están apurando. Insisto. Todavía un poquito más. Señoras y señores. La va a tener ahora del cuadro de Deportes Iquique. El Mauro Centeno en la última línea. Se la descarga ahora con Diego Orellana. Diego Orellana está metido ahora para mandar un balonazo. La dejaron para Han Salinas. Se leó Han. Me pareció mano. Me pareció mano de alguien ahí. Nada. Ahora, señor. Solamente no se calienta la cabeza Héctor Jona. Será de fondo. Para el Everton. Que lo sigue ganando. Uno por cero. Renta Nacional Seguros. Todos contribuimos a la competencia, desarrollo y transparencia del mercado asegurador. Aportando con la creatividad en la implementación de nuevos productos y servicios. Conoce más en rentanacional.cl. Miguel, usted me dibuja o me explica, nos explica qué pretende el flaco Leiva con esta inclusión de sacar a uno, sacar a dos e ingresar con dos. Línea de tres en el fondo, claramente, es lo que busca el flaco Leiva porque va a estar Abel Daño por la derecha como stopper. Por la izquierda va a estar el Mati Blasquez y solo como se libera va a estar Mauricio Centeno y después viendo los desplazamientos por el medio terreno para que tengan volantes ofensivos, más el aporte del tanque. Ahí está el Mati Blasquez. ¿De cuándo no veíamos al Mati en la cancha? Atención para el piso, nada. No se dejó engañar. Ahí, atención, la gente de Everton la va cargando ahora. La van a tener en la ocasión, en el segundo, atención, cabeceo Blasquez. No, señores, la espera Abel Daño. Ahora sí, Ricky Blanco con todo. Vamos, Ricky. Dejó atrás a la gente de Everton. Ricky Blanco, si piensa, puede ser mortal. Va al piso inocentemente, nuevamente. ¿Quién era ahora? César O'Huanca, que cayó. La recuperó la gente de Everton. 72 minutos en el complementario. Sigue cayendo Iquique. Uno por cero frente al cuadro de Everton de Villanmar. Lo van a buscar arriba ahora. ¿A quién se la van a quitar allá? A Marco Sebastián, porque la está teniendo. ¿O no, señor? Sí, señor. La recupera la gente de Iquique. Va al piso. Ahora sí, ahí sí, ahí sí. Falta para Iquique. No hay que dejarse caer en eso. En definitiva, era el jugador el número 6, Álvaro Madrid, que cometió la falta. Hay lanzamiento libre para Iquique. Pilas, car service, mantención integral para su automóvil. Convenio con empresas y particulares. Visítanos en Iquique, calle Videla. 11-0-9. Queremos buscar el primero. Queremos irnos al empate. En la tole-tole. Dígame que no. ¿Va a buscar al destacado del partido, el dragón destacado o no? Hasta el momento no. Ya, gracias. Atención. Ahora sí, le va a pegar el Diego. No, señor. Se arrepintió. La dejó para el Mauro Centeno. Busca con quién combinar. Empieza a cerrar todas las compuertas del cuadro de Everton. Ahora ya se empieza a meter en el segundo. Bien pasado el segundo tiempo. ¿Quién la va teniendo allá? Hansalina. La dejaron para Diego Orellana. Diego Orellana la busca con quién combinar. La dejó para Hansalina. En barco se cruza bien el Banana Suárez. No le haga falta. Ya la vino a recuperar. Abeldaño quedó a mitad de camino. Viene el contragolpe. El buen jugador Dylan Zúñiga levantó la cabeza como toda la tarde. Ahora se cruza el Pela. Hay que tenerla. Tranquilidad. Ricky Blanco busca con quién combinar. Se abrió. La dejó para Gustavo Lorenzetti. Este detaquito. Buena jugada. Atención. Hansalina le va a pegar. Violento. No, señor. Por lo menos la intentona. Se juntaron los que saben. Se juntó Blanco. Le dio un pase al Gustavo Lorenzetti. Vio bien perfilado Hansalina. Este disparó, pero muy, pero muy suave, a las manos del portero Johnny Herrera. Remolque, extremar. Pioneros en el desarrollo tecnológico de equipos. Plataformas planas, camas bajas, bateas, estanques o rodados especiales. Porque entre un remolque y un remolque y un tremar de diferencia. Hay más Hansalina. No voy a cantar. Atención. Buscan destapado. Atención. Uy, se cruzó el Banana. De apuro también Hansalina. Llegó el agente de Iquique. Ahora sí me está gustando el jugador de Iquique. Tiene más actitud. Diego Orellana la dejó nuevamente para el jugador. Michael Fuentes sacó el centro. Se cuelga del balón Johnny Herrera y se queda con la pelotita. Es Tigre Deportes en Vila Radio en la 100.1. 29 minutos se van a cumplir. 28 con 20. Estamos en Tigre Deportes del Sausalito de Viño del Mar. Everton 1 y Quique 0. Está relatando el Caixa del Corse de este Tomatira Ramírez. La que se quiso avivar, Marcos Paul. Le dio con la mano Tigre Cantillana que te vio intranquilo, Tigre. Lo sigue ganando Everton. Yo creo que es importante el tema de poner tres centrales. Michael Fuentes va por derecha y por el otro lado Hansalina. El tener dos hombres por fuera y dos hombres por el sector en medio del campo de juego. Yo creo que ahí está la posibilidad. Pero Iquique tiene que tranquilizarse en el último cuarto de cancha. No apurarse, no ponerse ansioso porque las ocasiones se van a empezar a crear. Las pelotas las viene a recuperar. Atención fue a Abel Daño. Menos mal que no lo vio el profe. Pelotazo, atención por la punta izquierda. Lo va a enganchar. Se lo va a llevar puesto nomás. Atención, la marca. Viene el centro. El centro peligroso va al cruce de buena forma al Mati Blaske. Es el lanzamiento de esquina. El quinto para Everton que lo sigue ganando en este segundo tiempo. Un tiro de esquina, Vercomac, porque tu progreso es nuestro desarrollo. Hay un jugador que es el jugador Garimoya con aparente muestra a Rubén Pozo de Calambre, ¿no? Así es, mucho desplazamiento este chico de 19 años que está haciendo sus primeras armas ya en aspectos más competitivos en la gente de Everton de Viña del Mar. Seguramente habrá alguna modificación, ¿eh? Estamos en Tigre Deportes de Vila Radio junto a D&D. Líderes en soluciones mineras e industrias de fabricación, mantención y reparación de componentes. D&D Insuma.cn. Visítalo en internet. ¿Se viene un cambio? Sí, oiga, está Fernando Saavedra listo para ingresar el volante central que tiene mucho más fútbol también en esa parte de la cancha del equipo de Everton. 5 por 23. Moya por Saavedra. O Saavedra por Moya, ahí está. Garimoya. E ingresa Fernando Saavedra. Minuto 75 del complementario. Fernando Saavedra. Este sí que corre también y mucho, Rubén, ¿ah? Sí, y juega muy bien, ¿ah? Tiene buen manejo del balón este volante de Everton. Vendrá en el lanzamiento de esquina por izquierda. Viene el lanzamiento, atención, peligroso. Rebota, muy bien. Atento el Mati Donoso para ponerse el overall defensivo y sacar el peligro. La paró el flaco Leiva. La quiso meter al campo el flaco. La viene a recuperar ahora Dylan Zúñiga. Camiseta número 28. Yo le comentaba a Rubén los dos laterales que tiene el cuadro de Everton. Por derecha Camilo Rodríguez y por izquierda Dylan Zúñiga. Muy, pero muy movedizos. Sí, oiga, estos dos chicos se deformaban en la división menor de Colo Colo. Y convertían muchos goles, ¿ah? Inclusive muchas veces jugaban de delantero por los costados. Ahí vienen las características que tienen, ¿eh? La pelota la quiere echar al campo el Dylan Zúñiga. Busca a Marcos Paul. Este Marcos Paul es un viejo zorro Marcos Paul. La pelota la dejó ahora. Atención nomás. Se recuperó de buena forma. Michael Fuentes la dejó. Se apura, Michael. Tranquilo. Hay que tener la mesura. Hay que tener la tranquilidad, la inteligencia. Para no dar una pelota así tan regalada, tan regalada, tan fácil. La pelota corta al pie. Atención, lo pilló a Baduri que se quedó con el jugador, ¿ah? Menos mal que no le cobró la falta. ¿Qué va a cobrar Héctor Conard? ¿Lateral o tiro libre, Rubén? Lateral. Juegará entonces Dylan Zúñiga en el minuto 31 con 20 de este segundo tiempo. Porque tu progreso es nuestro desarrollo del Comapente. Distribuye grúas, horquillas, comas y equipos y maquinarios de Pollo JCB. Ahora también en Arica con toda la línea agrícola de Tractores Landini. Más y Fergusson. Conoce más en dercomac.cl. 31 para 32 de este segundo tiempo. Atención, señoras y señores. Mati Blas, que más que un pase fue un pelotazo que se tuvo que recuperar. La gente de Iquique ya entiendo que era Hansalina, Miguel Araya. Sí, un ladrillo si le tiró, pero se alcanza a recuperar. Claro, recuperó. Lo contrasturó. Ricky, Ricky para el Mati. El Mati con el Ricky. Se repararon los dos, el de Everton y el de Iquique. Atención, señoras y señores. La quiere tener el muchacho. Yo creo que el jugador del partido, Juan Cuevas, va trepando. Juan Cuevas con pelota pegada a la pierna izquierda. Lo quiso llevar puesto, se lo llevó nomás. Aquí en la Mati Blaski no. Rebotó, se cruzó Mati. El pela Beldaño, no se quiso complicar. El pela, pégale, pela. Eso, bien para arriba nomás. Ahí arriba está el peligro. La va a recuperar el Mati, está solo. El Mati donoso, no, en definitiva, Juanca la jugó de lujo. César, Juanca lo están agarrando. Jabu Profe, lo está agarrando hace rato. Lo está agarrando Benjamín Rivera. Las pelotas la va a tener ahora Michael Fuentes. Señoras y señores, minuto 77. Dale, Michael. Michael Fuentes, cortita de... Ay, Ricky Blanco lo apuró mucho. Pero tiene que meterle al campo nuevamente. El balón no sale. Lo va a marcar allá el banana. Cristian Suárez sacó el centro. Atención, peligroso. Apareció el Mati, cabeceó. Cabeceó el Mati. Por arriba, 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 arriba del travesaño. Por el techo que defiende Johnny Herrera. Por lo menos en la actitud. Llegó Deportes Iquique en 78 de partido. En excelencia capacitación. Apoyamos la necesidad de mantener siempre a tu empresa capacitada. Importantes empresas ya nos prefieren, ya lo sabes. Excelencia capacitación. Capacitando de verdad. Se cayó el satélite. Vuelve el satélite. Se fue a cuarentena el satélite. A ver, a ver. Ahí ustedes tienen para poder controlar. Ahí ya tienen todo caso. Ahí volvimos. Volvimos, por eso que estuvo Omar. Pagó la estadía, Omar. Minuto 33. Minuto 33 para 34 del segundo tiempo. Atención, quiero la chambonada de Johnny Herrera que siempre, generalmente, se la manda. Señores, señores, cobró. Y va a levantar su tarjetita amarilla, creo que para el capitán. El Mauro Centeno, ¿o no? Para Orellana. Para el Diego Orellana. Que fue con todo, fue con todo en contra del jugador del Everton. El recién ingresado, Zadera. Pero, ¿qué pasó? No pasó nada. ¿O sí, Tigre? ¿Qué pasó? El Tigre me levanta las manos. Lo empujan y abajo parece que le agarra el talón, ¿eh? Dos guapos. Dos guapos. La tarjeta amarilla, los 33 minutos de la segunda fracción para el jugador boletero. Para las estadísticas. Llega 33. 33. Fue para Iquique, 33. Diego Orellana, él, amonestado. La pelota la dejaron larga, larga para las bolas. Un empujón evidente del Mauro. Menos más, ¿qué hizo el Mauro ahí? Porque si Sebastián Paul se deja, se arroja a Rubén, capaz que le cobren, ¿no? Lo hubiese cobrado seguramente. Muy evidente el manotazo para sacarlo de la posición. En fin, la va a recuperar ahora, la va a meter al campo. El Lucas sabe el daño pasado. Quedó Baduri, no la alcanzó a recuperar. La recuperó ahora Iquique. Quien la va tocando, Huanca, elegantemente. Ya, ponte la moto, llévate a la área. Ciérralo, llévalo, pásalo, llévalo, pásalo. Lo va tocando Baduri. Atención, la va a ir Michael Fuentes. Se buscó con quien combinar. La dejaron ahora para Iquique. De buena forma, de buena técnica. La dejó, picó. La picó para quien para el Mago, Gustavo Lorenzetti. El Tigre le dice, ya, para el sector izquierdo. Va a trepar Hansalina. Tengo fe. Viene el centro, atención. Sacó el centro al primer palo. Muy buena forma Sebastián Pereira. Se cruzó. La pelota la sigue. No ha salido al campo. Cuidado, cuidado Gustavo Lorenzetti. La perdió otra vez. Dejó mucho estar el balón, el bote. Lo recuperó la gente Sebastián Polk. Se tuvo que retrasar para recuperar la pelota. La va teniendo el cuadro de Everton. Ahora la pinche de buena forma. Ricky vio pasar a Hansalina. Le va a pegar un pelotazo. No señor, prefiere enganchar hacia adentro del campo de juego. Pasó de largo, pero también se cae. Ahora sí lo pasó. Se demoró cinco minutos en hacer esa jugada. Atención, la van dejando ahora para Hansalina. Este es lo más probable que levante el centro. Así es, centro pasado. Pero no tuvo nada más que hacer el Johnny Herrera para decir que esa pelota es profundamente mía. Vilas Motor es renta del club de Sorquille y equipo de apoyo. Presente en las principales páginas mineras, constructoras y puertos de toda la región. Visita la página vilasmotor.cl 35 minutos de fútbol del segundo tiempo. Ahora la pelota la quiere recuperar. Michael Fuentes quiere echarle al campo. No le hagan nada que le van a cobrar. No le hagan nada que le van a cobrar. Mira, después de apuro. De apuro no más. Va con todo Sebastián Pereira. Será lateral ofensivo para Deporte de Quique. ¿Quién va al lateral? Va a buscarlo Lucas Abeldaño. Lucas Abeldaño quiere echarla. Miguel, voy contigo al campo. Sí, no hay pasapelotas. Se perdieron. Alguna instrucción de Roberto Sensini porque se la sabe por libro. Sí, trae la mala escuela del Boca Junior. Las pelotas se empiezan a perder allá en la región, en el Estadio Sausalito. La dejaron ahora para Sebastián Pérez, que busca con quién combinar 80 minutos de fútbol en el complementario. Va a ir arriba. Juanca primero le recupera el central del cuadro de Everton. Recuperó la pelota arriba. Ahora Blas que quedó a mal camino. Atención, pelotazo profundo. Lo va a buscar Mauro Centeno. ¿Quién va allá corriendo el recién ingresado? Felipe Saavedra. No, este es el Fernando Saavedra. El Felipe ya está en el vestuario. El iquiqueño. La pelota la va recuperando ahora el Mauro Centeno. Busca con quién combinar el Mauro Centeno. Se la deja lo más fácil para Sebastián Pérez. Este a su vez también desplaza la bola hacia el sector derecho. Hacia el Lucas Abeldaño. Señoras y señores. El minuto 36 con 22 en el segundo tiempo lo sigue perdiendo. Iquique 1 por 0 allá en el estadio Sausalito frente al Everton de Viña del Mar. En excelencia capacitación apoyamos la necesidad de mantener siempre a tu empresa capacitada. Importantes empresas ya nos prefieren. Ya lo sabes. A excelencia capacitación. Capacitando de verdad. Se equivoca Ricky Blanco. Otro regalo para la gente de Everton. Atención. Va a buscar el pelotazo. Jugador Benjamín Rivera se lo llevó. No me ha puesto. Atención. Pero cómo. Quería cobrar pero no señor. Sigue la jugada. Sebastián Pólez quedaron todos parados. Sebastián Pólez ahora sí. Levantaron la bandera. Levantaron la bandera. El segundo árbitro asistente Alan Sandoval. Y pararon el juego. Ya la está tocando. Deporte psíquique. Recuerda que hoy día estamos también. Hay saludos para Francisco y Luis Plaza. También estamos con MND. La radio de Concepción. También con Radio Wynn. De mayo de Santiago. Y en el Camarín. Punto CL. Estamos en Tigre. Deporte de Vila Radio. Con el Caixa del Gol Celeste. Cuando ya se cumplen los 37 minutos de la segunda etapa. 1 a 0. Everton sobre Iquique. La pelota la está teniendo. La pelota la está teniendo la gente del Everton. Sin embargo se fue. Larga. Ancha la pelota en el tenis. Juega Iquique en el fondo. La pelota la está teniendo ahora Diego Orellana. Debajo cometido en el partido de esta tarde. Día sábado. Debutando el año. Y lamentablemente seguimos debutando con una derrota que nos cale. Y cada onda como Iquiqueño. La pelota la dejaron ahora para Michael Fuentes. Que elegantemente la detuvo. Pero sin mayor involucramiento en el juego. Atención. Ahora va al piso. Van al piso los dos. Lo pierde la gente. Mire cómo quedaron botados. Doi. Iquiqueño. Atención. Peligrosamente la recuperó el chiquitito. El corre camino. Dilan Zúñiga. Dilan Zúñiga buscó con quien combinar. Pelotazo a la espalda. Atención. Sebastián Paul. Marcos. Sebastián Paul. Enganchó. Atención. Buscó con quien combinar. Cuevas la quiso hacer. Se le cruzaba. Mauro Centeno. Inteligente la jugada. Rápida jugada. En esta oportunidad se equivoca. El buen jugador Juan Cuevas. Y la pelota ya la tiene Mauro Centeno. En la última línea de Iquique. En fábrica Moisés. Fabricamos ropa de trabajo corporativa para empresas. Venta de artículos de seguridad para la minería. Y toda la industria en general. Más de 20 años nos avalan. Manuel Rodríguez 760. Y en alto auspicio los álamos 29.17. En internet. Fabricamoisés.cl. Segundo pelotazo errado. Segundo pelotazo errado del Ricky Blanco. Que hace correr a Michael Fuente. Y este llega a chocarlo nomás. A Dilan Zúñiga. Y ahí con Johnny Herrera hicieron su show. Pero lamentablemente lo seguimos perdiendo. En 38 para 39. De segundo tiempo. Todo a cero. Proyecto de ingeniería, fabricación y montaje de estructuras y equipos industriales. Todo a cero. Empresa Iquiqueña con sólida presencia en Faena Mineras. Y comprometidas con el desarrollo regional. Conoce más en todoacero.cl. 84 de partido complementario. Tiempo complementario. Se empieza a contar para atrás. Ya los minutos empiezan a pasar en forma pesada para Iquique. La pelota va teniendo Diego Orellana. ¿Cómo recuperamos al equipo Tigre Cantillana? Lo que pasa es que en el fondo ha mejorado Iquique mucho con el 3-5-2. Yo creo que en eso se ha visto mucho mejor. Pero sí le falta la última puntada. Pero esos pelotazos tienen que ser para Hansalina o Mike Fuentes Baduli. No pelotazo frontal porque realmente son de los defensas centrales. La pelota la pidió el Diego Gustavo Lorenzete. Atención peligrosamente. Se cruza bien con Ana Suar. Se quedó el rebote. Ahí la va teniendo Iquique. La tiene que recuperar Iquique. No señor. Viene el Cuevas. Se tuvo que retroceder. Juan Cuevas para dársela nuevamente a Camilo Rodríguez. Que ya empieza a avanzar el cuadro de Everton. Rebotó la pelota en el Iquiqueño. Va a jugar Álvaro Madrid para el cuadro de Everton. En 39 para 40. El segundo tiempo. Total Quartz. Y Neo MC3. Hace de tu automóvil un campeón. Búscanos en nuestros lubricantos autorizados. En nuestras redes sociales como Total Chile. Y convierte tu motor en un atleta incansable. Lubricantes Total. El verdadero especialista en aceites y grasas. Lubricantes. Distribuye Vilas Motor. Estaremos comentando cómo queda el cuadro de Iquique con esta lamentable derrota. Quedamos muy complicados. Atención Gustavo Lorenzete. Pero no está muerto quien pelea. Atención señores y señores. Ahora la pelota la va teniendo Hans Salina. Atención sacó el centro muy pasado. Segundo paro. La pivoteó el Mati. No se entendieron. No se entendieron con el Ricky Blanco. Diego viene corriendo a toda prisa para recuperar posiciones. El jugador Lucas sabe el daño porque ya se está metiendo al área. Marcos Paul. Atención Marcos Paul. No le haga nada a Diego. Lo chocó nomás Diego. Muy bien Diego. Muy bien Diego. En esta oportunidad muy bien Diego. Hay que decirlo. Hay que destacarlo porque tuvo la gran tiempo y distancia para poder corretear. Y llegarle a cruzar a Marcos Paul y evitar el peligro que era inminente para Iquique Rubén. Exactamente porque se lo llevaba Marcos Sebastián Paul a la defensa de Iquique. Que llegó justo Orellana le quitó el balón y pasó al peligro. Ahí va Michael Fuente. Atención lo van a pinchar por atrás. Sacó el centro igual nomás. Pero muy de apuro. Ahí se apura la gente de Iquique. Innecesariamente la pelota la va recogiendo Álvaro Madrid. De muy buen cometido también en el cuadro de Everton de Viña del Mar. Más atrás ahora dejaron para el Banana. Banana Christian Suárez la dejan arriba para el Mati. Y su especialidad el Mati para arriba nomás. Ahí le va pegando quien el jugador nuevamente. Camiseta número 2. Benjamín Rivera la dejaron por el sector derecho para que empiece a picar el jugador de Everton. Que va llevándose puesto nomás al jugador de Iquique. Pelotazo al vacío. Quien la va a recuperar en última línea. El Mauro Centeno la dejó de apuro para Sebastián Pérez. Este busca con quien combinarla. La echó por derecha para Lucas Abeldaño. 86. 86 en el complementario. 0 por 1 lo va perdiendo Iquique. Que señores y señores una visita muy livianista allá al cuadro de Everton. Riqui Blanco otro pelotazo. Ahora sí. Esta sí que me gusta. La pelota la va teniendo Hans Salinas. Saludos por el Mapri. Atención viene el centro. Muy pasado. Nadie se entiende. Van al choque y arriba la recupera la gente de Everton. Cuevas. Qué talento. Qué talento. Se puso nervioso Rubén Cuevas ahí para sacar el peligro. Sí exactamente. Se puso el frasco para salir jugando este talentoso jugador de Everton. Esos son los jugadores diferentes que marcan grandes diferencias Tigre Cantillán en su momento. Lo que pasa es que en relación al cuadro de Iquique, en el funcionamiento que está teniendo, la presencia del Mati Donoso te invita a estar levantando el centro. Pero ¿sabes por dónde lo levanto? Si voy hacia los espacios, a la altura del área grande, ahí puedo centrar. Pero desde medio campo de juego o entre cuartos siempre van a ser de los centrales o del arquero. Comercial Kaufman. El placer de viajar tranquilo y seguro con los camiones Freedainer. Encuéntralos en todas las salas Kaufman del país. O visita nuestra web es Kaufman.cl. Kaufman en Chile. Más de 60 años apoyando al transportista. Se lo llevaron puesto. Ahí va el jugador del partido. Atención, le pegó. Se cruzó. Se cruzó. Ahora sí el rebote lo vuelve a recuperar, a capturar la gente de Everton. Pasó nomás el peligro. Abajo va de buena forma el Mati Blasque. Para arrojarse, quitarle la oportunidad al cuadro de Everton. Es el lanzamiento. Ahí tiro, tiro, tiro de esquina para el cuadro de Everton. El sexto del partido. Oiga, rabiamente Tomás. Los partidos que vienen para Deportes y con Católica el día jueves a las 21.30 horas. Luego en Rancagua con O'Higgins el día 12 a las 10.30 horas. Y el partido con Coquimbo que todavía no hay una fecha definida. Está fácil. 43 minutos. Saludos para la gente que se ha conectado por el Facebook. También Roberto Chimaja, Marcos Rocha, Francisco Díaz, Patricio Fernández. Aquí está Omar leyendo los mensajes que se empiezan a multiplicar. Muchas gracias por ser parte. Interactuar también porque su pensamiento, su opinión es muy válida. Atención viene al centro. Peligrosamente le va recuperando el cuadro de Iquique. Ahora Gustavo Lorenzetti va a quedar a medio camino. Sí, señor. Quedó muy mal parado. El jugador de Iquique ahora la va a recuperar. Ahora el banana Suárez empieza a tomar los recuerdos necesarios. El cuadro de Everton para llevarse los tres puntos en esta presentación. Si fuera por punto estamos empatando. Señoras y señores, el partido de muy bajo calibre va con todo el Mati Blasque. Le quería cobrar falta. No señor, le estaba cobrando lanzamiento de esquina. Lo pillaron al argentino mexicano Juan Cuevas. Será lateral. En definitiva ya está jugando el Mauro Centeno. Automotores Gildemeister de Vespo la B151. Tiene vehículos seminuevos y único dueño. Ven y consulta por el crédito financiamiento Amicar con la garantía, calidad y respaldo de siempre. De siempre de Gildemeister. Cerraron el líder, por si acaso, de Héroe de la Concepción por su capacidad máxima. Así que señora, señor, ni la piense para ir a meterse ya en el supermercado líder. Cuando nuevamente hay una posición de adelanto. Comercial Caos Juan es placente viajar tranquilo y seguro con los camiones Freeliner. Y Marble Clean es el amplio y surtido. Está bien el insumo de limpieza. Marble Clean.cl. ¿Hace bien un cambio en Iquique o no? Sí señor. Se bajan 7 salinas. Cuéntamelo Miguel Araya. Sí, se bajan salinas. Lo reemplaza el número 34, Juan Segovia. El último cambio en Deportes de Iquique. El cambio se efectúa a los 44 minutos de esta segunda fracción. ¿Tendrá tiempo para algo? Te diré, cuéntame, ¿por qué al último minuto, al último respiro, al último suspiro de este partido incorporar a Juan Segovia? ¿Por alguna molestia? No, yo más que es un tema de molestia, yo creo que para darle un segundo aire a esa zona del campo de juego, cuando estamos hablando del tema del más atidonoso que te invita a levantar, este chico le pega muy bien en todo lo que es en la parte técnica. Así que vamos a pensar que a partir de una buena jugada por ese pie, por ese lado, puede salir una posibilidad de gol para Iquique. Sin embargo, la recuperó el cuadro de Everton. De nuevo votaron al Fernando Saavedra, que en el partido ha pasado más en el piso, en el pasto, que es de buena posición. Se equivoca Beldaño A y se enoja, enérgico. Lucas, el Pela Beldaño, ¿cuántas tarjetas lleva el Pela Miguel Araya? Esta es la octava tarjeta, la tercera después de la suspensión por acumulación. Cinco minutos. Cinco minutos de propina. Ojalá que sean los cinco minutos de la gloria. Los cinco minutos de la gloria de la consagración, por lo menos para recuperar un empate, un puntito. Qué bien nos vendrá un punto Miguel Araya a esta altura del partido y considerando la presentación paupérrima de esta tarde. Sería bueno tratar de arrimarse al empate, porque eso es lo único que ya nos está quedando. Sumar, siempre es bueno sumar, sobre todo en calidad de forastero. Tratar de que estos últimos minutos se puedan cumplir. Es la séptima varilla del Pela Beldaño. Amantes de la pesca ya lo saben, Lures Vinil tiene todo para este lindo deporte. Llama al WhatsApp en 9-8709-0343 o visita en Instagram, en Facebook, en redes sociales como Lures Vinil. La dejó salir en la última línea. Lucas Abeldaño, ahora se apura el Diego. Están buscando, busca con quién combinar otro cambio. Será para el tiempo. La pelota la va teniendo el cuadro Gustavo Lorenzetti. Nuevamente siguió el mago. Atención, la recupera. Ahora va al piso el jugador de Everton. Falta tiro libre para Everton. Lo van a amonestar, lo van a pintar, Miguel. No lo sé. Vamos a ver qué dice el árbitro del partido de Torjona. Se cae en un pozo de Quique. Sí, sí, lamentablemente está en el peor momento, yo creo, de la era de Christian Leiva. Se viene un tiro libre, automotor de Kildenmeister. El cambio primero. El cambio en Everton. Exactamente, se va Álvaro Madrid. Y ingresa a casa aquí el número 22, Marcos Velázquez, que es un zaguero central. El cambio se efectuó a los 46 minutos de la segunda etapa en el club ruletero. Agregaron 5 de propina. Así es. Saludos para toda la gente que estuvo conectada de temprano con la previa del Tigre Cantillana. Primero sin llegar, últimos en himnos, porque seguiremos apoyando a nuestro querido cuadro, nuestra tierra, por supuesto, cómo no. El fútbol te da revancha y ojalá la próxima semana, día jueves, 21 con 30, en el estadio Ramón Está Isabel, así, sí, señor. Estaremos presentes nuevamente, Dios mediante, como Tigre Deporte, como Guila Radio. Pelotazo en las últimas jugadas, en las últimas aproximaciones de este partido de día sábado. La pelota la va teniendo el cuadro de Everton a través de Carlos Lobos. Pelotazo al centro del campo. Atención, se cruza Pindi. La pelota la va recuperando ahora. Lucas Aventaño con todo arriba. Esa es la actitud, por lo menos, en los últimos segundos, en los últimos respiros de este partido. Lamentablemente que sigue cayendo y Quique por un gol a cero la recuperó la gente de Everton. Atención, peligrosamente. Ahora viene un buen jugador, Camilo Rodríguez. La dejó muy solo. No sé, ya se le fue. Se le fue hace rato, igual que a ella. Igual que a él se le fue. Igual que a él se le fue la pelota en la última línea. No escuchó, justo puso mute. La pelota la está teniendo ahora Gustavo Lorenzetti. Las vistas, ¿cómo se cambiaron? Señoras y señores, vamos, Iquiqueño. Hay que dar vuelta este marcador. No está muerto aquí en pelea, pero así va a ser muy, pero muy difícil. La pelota la va recuperando nuevamente el jugador Juan Cuevas, que se cambió ahora por el sector izquierdo. Miren usted dónde lleva la pelota, que pase el tiempo. Ahí pasó nomás a Vendaño, menos más que no lo agarró. La pelota la va teniendo el cuadro. Y Quique hay que poner talento, hay que poner inteligencia en los últimos dos minutos de fútbol. Señoras y señores, miren quién está marcando a Vendaño Cuevas. Mire, lo vino Oscar acá a Cuevas. Se paró Vendaño, porque le pasó a llevar el chiquitito. Le pasó a llevar la pelota al jugador chiquitito allá. La pelota la va recuperando el jugador Matías Blas, que la dejó correr para los mal pensados. La dejaron ahora para Ricky Blanco. El Ricky Blanco más atrás ahora. Ahora la pelota tiene que ir hacia adelante, hacia adelante, Iquique, por favor. Ahí está el Ricky, pelotazo. ¿A quién? Van a buscar lo más probable el gladiador Celeste, al Mati Donoso. Atención, la pivoteó, pero nadie se entiende. Están pidiendo una mano. Atención, quieren levantar la mano, pero el jugador... Son varios, ¿eh? El partido, Héctor Jona, no se da ni por advertido. La pelota la va teniendo Iquique ahora. Señores, si viene el Ricky Blanco nuevamente, le decía ya, pues Mati, sube un poquito. Pero sigue muy atrás el jugador Mati Blas, que busca con quién combinar. Atención, ¿qué decimos? Va a llegar el pelotazo, centro, centro, el pelotazo al área. Van a cruzar la pelota, la recuperó la gente de Everton. Peligosamente, ahora sí, inteligencia en el último minuto de fútbol. En el último minuto de fútbol, el Ricky Blanco sacó la pelota por el medio. La va teniendo Gustavo Lorenzetti. La dejaron por el sector izquierdo. Atención, el recién ingresado centro, segundo palo. Está solo el Mike, que la dejó pasar. Pasado Michael Fuentes, lo viene desde el lado de la marca. Sacó el centro, sin embargo, igual. Miren, está el área, cabrón, chico. ¿Quién la va teniendo? Atención, nadie. Férrea marca, inteligente marca, sigue saliendo el cuadro ruletero. La tiene Juan Cuevas, que quiere hacer rebotar el balón y así lo hizo. Así hizo rebotar el balón en el Diego Orellana. Y creo que esta historia ya está escrita y está contada. Atención, ah, jalea. Está fuera del área, sí. Pero fuera del área, sí. Pero es mano manito. Es mano manito, tío. No tigre cantillena, créame. Pero no vamos al bar. Nadie. Vaya solo. Empezamos a reclamar con él, porque esas pelotas a veces, a veces marcan diferencias y lamentablemente nunca a favor nuestras. Atención, señores, señores, la pelota la va teniendo el argentino mexicano. La dejó de la última línea, señores, señores. Faltan dos segundos. Falta un segundo. Ya no falta ningún segundo, porque está el tiempo absolutamente cumplido. 95 minutos de fútbol. Uno por cero lo sigue perdiendo. Y que es que ya no va más. Ya no va más. Ya es historia. Como bien dice mi amigo, que nosotros fue el triunfo del cuadro local Everton de Viña del Mar, que sin mucho le ganó a Iquique uno por cero en la visita de nuestros dragones allá al Estadio Sausalito. Buenas tardes. Señoras y señores, el partido entre Deportes y Iquique la visita y el local Everton de Viña del Mar en el Sausalito. Ya es historia. Ha finalizado y ha favorecido al local Everton uno y Iquique cero. Fue el vibrante relato de los 90 minutos de este deporte del Kaiser del Gol Celeste, Tomás Vila Ramírez en Tigre Deportes. Tigre Deportes es una presentación de Marvel Clean. Pilas Motor. Para Salud. Servicio Tecnico Autorizado Kill the Meister. Fábrica Moisés. Excelencia Capacitación. Pilas Car Service. Entel Empresas. D&D Líderes en Insumo. Todo Acero. Remolque Estreback. Lubricantes Total. Comercial Kaufman. Terco Bach. De inmediato vamos a ir con el análisis de esta nueva derrota de Deportes Iquique. De Deportes Iquique. Con Don Rubén Pozo y José Tigre Cantillana. Que de inmediato le grafico, queridos amigos, su aspecto facial no es el mejor. Por favor. No es el mejor, gracias, visto que nosotros la verdad que no es el mejor. ¿Sabes por qué? Porque voy a seguir insistiendo en un tema. Acá no... No es hacerse el canchero. No es comentar con el diario el día lunes. Sino que es algo que hemos dicho incansablemente. Y lo dijimos también en el entretiempo. Inclusive hasta antes del partido. Cuando uno dice, mire, mira que hay alternativa A, alternativa B, alternativa C, puerta A, puerta B, puerta C, como quiera llamarla. Entonces uno dice, ya para mí el tema de jugar con el 4-3-3 no me funciona. No funciona. Mire que cambia a jugar con tres centrales en la última parte del juego. Y donde se ve mucho mejor. Usted me podrá decir, sí, pero que Everton se retrasó. Pero no importa. Pero tú viste a lo mejor con más intensidad, con esa búsqueda, con amor propio, a lo mejor con poco... Intentó hacer otra cosa. Pero intentaste hacer otra cosa. Y ese intentar también vino desde el punto de vista de cambiar el sistema de juego. Entonces cuando uno dice, y si lo presento desde el primer... A lo mejor no me da, pero intenté hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Intenté hacer otra cosa con el tema del nombre. Claro, porque hasta con los mismos nombres propios. Digo yo, no me da para jugar con un 4-3-3. No me da con Saavedra por fuera. No me da con Jansalina en el tema de estar recorriendo muchos metros. Hoy perdimos, principalmente en los primeros 45 minutos, a un jugador que es fundamental. Es importante como es Orellana. No lo tuvimos. Entonces a lo mejor desacomodado, desajustado. Lorenzetti corriendo siempre detrás de la pelota. Lo mismo que Orellana. Lo mismo que Franchul llegando siempre a destiempo. Pero por lo mismo porque me manejaron el trámite del partido en los primeros 45 minutos. Me lo manejaron. Inclusive podías haber terminado ese primer tiempo con los 2-0 hasta un 3-0 en un momento determinado. Entonces digo ya, cámbialo, cámbialo, cámbialo. El tema, cámbialo. Búscale otra fórmula, búscale otra posibilidad. Tronco, tenemos a Juanito Cuega. Así la podemos grabar también, Tronco. Por ejemplo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que es un partido durísimo. Sabíamos que ellos se están jugando la vida también, pero nosotros no podíamos dejar de mirar las dos tablas. Es una realidad. Hoy en día este torneo está muy peleado. Entonces, ganás dos partidos y estás ahí para presentar una copa y perdés dos y estás peleando el descenso. Entonces, creo que teníamos que estar concentrados. Un partido gravísimo. Sufrimos muchísimo, creo, el primer tiempo. Si bien no tuvieron tantas llegadas claras, creo que supimos mantenernos en el momento tan difícil del partido. Ser inteligente y, bueno, nos quedamos con tres puntos importantísimos. Para ti no era fácil jugar este partido. Hiciste una publicación esta mañana en redes sociales. Te emocionaste con el gol, Juan. No era fácil jugar. La verdad que sí. Perdón, perdón. Se me fue un ser querido buenísimo, dulce. Creo que se lo dedico a él, al triunfo. Y a toda la familia. Tranquilo, Juan. Bueno, entendemos la emoción en este momento. Lo importante es que logras ganar. Es el abuelo de tu mujer, ¿no? De tu señor. Sí, sí, pero yo tenía un afecto muy encarnado, digamos, con él. Era un ser maravilloso. Fan número uno mío. Y, bueno, como te digo, el triunfo es para él y un saludo muy grande a la familia. Bueno, Juan, te entendemos. Te apoyamos en este momento y felicitaciones por el triunfo. Perdón, perdón, perdón que me emocioné tanto. Mandar un saludo grande a mi mujer, a toda mi familia. Dedicárselo también a los chicos, al plantel. Nos estábamos jugando, cosa importantísima. Así que, bueno, perdón, perdón por la emoción. Pero es un ser querido que tenía mucho afecto con él. Así que, bueno, el triunfo va dedicado a él. Gracias, Juan. Muchas gracias. Adiós. Juan Cuegas, jugador experto. Perfecto. Ya estamos a la vuelta, muchachos, con el tema de lo que le pasa a Juan Cuegas. Un gran jugador, un buen jugador. El tema de lo que está pasando, lamentable. Poder superar esta pérdida de un familiar tan querido. Pero volvemos al tema del juego. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, pero puede, puede haber una modificación. O sea, todos hemos hablado incasablemente en el tema del 4-3-3, el tema, los hombres por fuera, la búsqueda. Y si yo veo que no me está resultando 15 minutos, 20 minutos, voy y cambio. Inclusive hasta con los mismos nombres propios que teníamos dentro del campo de juego, cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a jugar con un rombo. Y dejamos arriba a Juan Cuegas con Cuegas, ¿cierto? Retrasábamos a Saavedra, hacíamos un rombo por el medio, Orellana por derecha, Saavedra por izquierda, centralizado a Franchulli como punta de ese rombo, Lorenzetti. Entonces lo teníamos, tratábamos de buscar un mayor funcionamiento para poder acercarnos al tema de tratar de disputar ese juego, como también tratar de tener ocasiones ofensivas, o fútbol ofensivo, porque no teníamos ni a Saavedra, y no teníamos tampoco a Orellana. No nos teníamos los dos, entonces estábamos jugando prácticamente con nueve. Y lo digo con mucho respeto, ¿ah? Lo digo con mucho respeto, principalmente que me causa mucha extrañeza, el tema de Orellana, porque Orellana siempre se ha arreglado para tener un rol protagónico importante, en la recuperación, en los desplazamientos, en la llegada, en los remates, cómo impregna también y motiva a sus compañeros. Entonces cuando lo encontramos con esto, Orellana me dice, y ya algo me falta, y lo dije en el transcurso del primer tiempo, algo me está faltando, Orellana, que no lo veo. Ni para recuperar, por último, para recuperar, porque ha sido una de las capacidades, una de las cualidades fundamentales dentro de lo que es el juego de Orellana, el venir y recuperar balones. Y no lo veían en la recuperación. Entonces uno decía, puta, algo le está pasando. Entonces ahí volvemos otra vez al tema que hablábamos nosotros, Rubén, cuando decíamos, jugar de experiencia, jerarquía, para poder, ojo, yo digo que no es que no la tenga, sino que hacerla prevalecer esa jerarquía, decir, ¿sabes qué muchachos? No, no nos está saliendo, no la estamos tomando, no la estamos teniendo. Porque dentro de lo que es el juego, ojo, que no fue ni un trámite inmensamente superior al cuadro Everton. No, no. Fue práctico. Fue con lo justo. Fue con lo justo, porque no era, me costó mucho que el partido tuviera un segundo aire, una alzada, un vuelo, para poder decir que era un gran partido, un gran partido. Y no lo era. Ni para Everton, yo creo que se ocasionó la mejor jugada, porque Kike también le dispuso, o le permitió el poder hacerlo. Ni que hablar del gol que de Juan Cueva, que está dentro de las posibilidades, pero uno dice, voy atrás, y además que es un chico que ha jugado el lateral. Entonces cuando voy atrás, y me van en una marca, primero que nada fue una marca, una presión para el sector derecho, Abel Hidalgo no puede salir. Abel Hidalgo no puede salir, no le puede pegar. Se la tira a Centeno. Centeno no puede, ¿qué se la va? Se la tira a Pérez. Pérez no puede y se la tira a Saavedra. Entonces, si vemos que hay una presión alta, o era antes Centeno, largo, o era después Pérez, largo. Pero seguiste metiéndote una problemática que después, lamentablemente, no la pudiste sacar Saavedra, te la pincharon, fue Chico Moya, y Karimoya pincha esa pelota, se la tira a Cueva y termina en un golazo. Entonces yo mismo también permití, a partir de lo que estábamos haciendo dentro del funcionamiento de esa jugada puntual, a que ellos pudieran tener esa supremacía en el volumen, esa supremacía en el premio del presid, para generar esa posibilidad. No fueron tantas. Y después de ahí, sí se crea una de Díaz, que la saca Pere abajo, y tras cartón, me parece que un centro de Dilan Zúñiga, que también tuvo la posibilidad de poder marcar. Entonces, poquito, poquito, pero como bien lo decía Juan Cueva, hoy el partido está determinado así, por lo apretado, pero lo apretado que fue, no fue un apretado para que tuviera ocasiones claras, el cuadro de Iquique, no la tuvo. Sí tuvo la de dejar salir en el primer tiempo, minuto 31, me parece que fue la más clara que tuvo Iquique, y el segundo tiempo, dime una clara que haya tenido Iquique. Sí, lamentable lo que está pasando, pero me quedo con este apunto que tengo acá, que digo, minuto 77, cabezazo alto de Donoso, es lo que hizo Deportes Iquique en el segundo tiempo. Eso fue la aproximación, o lo más cercano. Creo que errores de concepto, la situación de Saavedra, cuando está de espalda a la jugada, jugar de primera hacia atrás, la perdió. Errores de concepto, meter pelotazos frontales de casi la mitad de la cancha, para que la intente luchar, o Donoso, o alguien más. Errores de concepto, para estar siempre jugando detrás del balón, lo que muchas veces, lamentablemente, Deportes Iquique no lo hizo, porque estaban delante de la pelota, corriendo contra su propio arco. Muchas situaciones de concepto, que lamentablemente el día de hoy, Deportes Iquique no lo pudo hacer de buena forma, no lo pudo aplicar. Ahora ya llega la preocupación, porque, insisto, si el partido anterior con Palestino fueron superados ampliamente, el día de hoy, con poco Everton lo supera también. Pero no se ve una reacción de Deportes Iquique, y lo que más hay preocupación, que hasta la mitad del segundo tiempo, no había reacción de la banca tampoco. Hasta que hubo una reacción donde intentan cambiar algo, de una forma más o menos desesperada, pero no está la reacción, está Iquique que viene jugando mal, hay que decirle definitivamente, esa famosa idea que habla el técnico, creo que no se está replicando dentro del campo de juego. El equipo no está intenso, no hay intensidad tampoco. No es intenso. No es intenso definitivamente. Escúchenme bien, muchachos. Cuando hablamos del tema, porque él lo dice, flaquito, y con todo el respeto que le tenemos al flaco, porque lo queremos ver de otra manera, porque cuando dice, nuestra idea, nuestra filosofía de juego, está determinada el tema de la presión, en el juego en campo rival, pero no se ve esa presión en el campo rival. Son circunstancias de situaciones, es más, yo digo que estamos siendo hasta insulso en el tema del juego mismo, intrascendente en el juego mismo, y era algo que no había mostrado Iquique, ojo, desde el punto de vista positivo, porque desde la llegada del flaco se mostró algo, en el tema de la intensidad del juego, en el tema de la búsqueda, en el tema de ser protagonista, de accionar, de la presión, y si no había presión, había regrupamiento defensivo. Entonces, en esas circunstancias, esas situaciones, como que la hemos perdido, como que hemos estado en un trance futbolístico, en una pérdida de memoria muy fuerte. Entonces, eso me está llevando a que haya descontrol, a que el Pela empieza a reclamar, que Gustavo, yo lo veo, y ve pasar la pelota, ve pasar la pelota, y todo es lucha, 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 pero no claridad de juego. Entonces, en ese contexto, me cuesta, porque ¿cómo voy a generar en esa lucha? Es muy difícil así. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil, entonces, por ahí uno dice, puta que el más de uno, a lo mejor, a lo mejor el más de uno, centrado en el primer minuto, no da, pero da la posibilidad de que pueda hacer. Que luche en el primer minuto. O por último, que vaya a luchar. Sí, porque Kiki, donde mejor se vio, fue cuando cambió al 3-5-2. Exactamente. Fue ahí donde mejor se vio. Entonces, si es donde mejor se vio, entonces dale, inténtalo desde el primer minuto, en el partido que viene, a lo mejor, y si no da, bueno, vaya a lo otro, 4-3-3 con dos hombres externos, y con uno centralizado. Pero trata de buscarlo. Entonces, si yo no tenía hoy, al tema del, de cuánto se llama, de Álvaro Ramos, es decir, dale la posibilidad, a lo mejor, que el más de uno se vaya desde el comienzo. Ah, claro, una delantera liviana al día de hoy, liviana en todo sentido. Pero liviano, entonces, es culpa de Cubillo. No, 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 no para nada. No es culpa. Entonces, hablamos del tema, ¿es culpa de Saavedra? No, No, o sea, yo digo, no es culpa dentro de lo que buscamos, pero si lo que buscamos no verá, voy a lo otro. No, no, por supuesto. Y hay que prepararse, que viene un partido donde seguramente no vas a tener la pelota. El día de hoy, en algunos, o sea, hay momentos, Everton la tuvo en muy pocos momentos, porque no, no es un equipo de la posesión, pero con eso le hizo daño, con eso le pudo hacer daño en el primer tiempo, y quizás, si es que fue más eficaz el agente de Everton, podía haber terminado el partido en la primera etapa. Había terminado 2-0 al tiro, de inviato. Exactamente. Entonces, cuando hablamos nosotros, pero si nos damos cuenta, es un tema de claro, es decir, ¿sabes qué? A Juan Juan no lo había abierto. Miguel dijo, no me tendrá, ah, puede ser abierto días por el sector izquierdo. No fue. No, no fue. ¿Cierto? Fue con todos los hombres puntas, pero Juan moviéndose permanentemente por derecho o por izquierda. Lo que habíamos dicho en la semana. ¿Quiénes podían marcar diferencias en un momento determinado por banda, en el cuadro de Everton? Los laterales. Sí, y fueron. Y los laterales fueron. Entonces, uno dice, ah, mira que Dilan Zúñiga, ¿cuánto se llama? Y el chico Rodríguez, permanentemente agente de ataque. Y esa jugada que hace Dilan Zúñiga, que se pasa todo, ¿cierto? Que pasa la pelota, que no le pega ni Menéndez, y no le pega tampoco Díaz en el segundo palo. Chuto, ese ha sido el 2-0, una tremenda jugada. ¿Con quién? Con un lateral. Con un lateral que la estaba originando, la estaba ocasionando. Entonces, ya, bueno, ya me doy cuenta, muchachos, de ese tema. Y para poder tapar los laterales, voy a jugar con el 3-5-2. Entonces, los dos laterales volantes, con los dos laterales de ellos, acabó. No, el problema es que en la segunda etapa, Everton dice, ya, suficiente, vamos a intentar cerrar esta instancia, y Quique, con más ganas que fútbol. Pero usted lo dijo en el comentario hace un rato atrás, a veces las ganas no alcanzan, pues el día de hoy no alcanzaron, porque se vio un equipo que intentó, pero en base a qué, a pelotazos frontales, y así, es muy, muy complicado. Estamos hablando que Matías Donoso es un hombre fuerte, gran cabeceor, pero es para los centrales, yo creo que es lo ideal, que te tiren pelotazos frontales, porque puedes cabecear, le puedes dar dirección, y fue así. Y lamentablemente, para ellos, Everton no supo manejar las posibilidades de la contra, porque tuvo los espacios necesarios. Pero Iquique, yo creo que se está creando una confusión, y después del gol, Iquique se decayó totalmente, y la segunda vez consecutiva o tercera vez consecutiva que Iquique le están convirtiendo, y las ideas empiezan a agotarse. Sin lugar a dudas, le empiezas a agotar la idea cuando de repente no está claro en los conceptos, no está claro en los movimientos, no está claro en el posicionamiento dentro del campo de juego. Lamentable, lamentable, el día de hoy tú me estabas mostrando una tabla, una tabla en la cual, de una manera clara, porque no suma, no suma, ¿cierto? Y te van descontando, si no vas sumando, cosa obvia, lo que sucede, y va descontando. Teníamos 1.036 la semana pasada. 1.050. 1.050, perdón. Y el de arriba tenía 1.051, que era la Universidad de Concepción. Ahora Iquique baja a 1.032. 1.032. Y bueno, todavía hay partidos por jugar y todavía está determinado el tema de la Universidad de Concepción. Porque uno dice, tengo que tratar de que la UD Conce de una otra manera alcanzarlo para poder superarlo en un momento determinado. Pero ni lo primero ni lo segundo está sucediendo ahora, Rubén. Sí, lo que pasa es que Deportes Iquique ya, viendo la tabla de posición, él tiene que luchar por tratar de pasar a la Universidad de Concepción. Yo creo que esa es la gran lucha porque la Universidad de Chile tiene gran diferencia de puntos en relación a este campeonato que está entre los seis primeros y va a ser muy difícil tratar de pasarlo. No imposible, pero va a ser muy difícil. Así que la lucha de Deportes Iquique en este momento va a ser por la Universidad de Concepción. Y ojo, que los equipos que están en los últimos lugares de la tabla general también empiezan a acercarse, José A, se empiezan a acercar peligrosamente a Deportes Iquique. Sí, la duda es que eso es complicado. En un partido donde Everton con poco, no con mucho, ni que fue con un rendimiento superlativo, más arriba, dentro del tema, pero no lo logra, no lo logra empatar Iquique y no lo logra ni siquiera sumar un punto, ni siquiera va a poder ganarlo también. A la Universidad de Concepción que tenemos que tener mayor, mayor preocupación y ocupación en la Universidad de Concepción que juega el partido con la Universidad de Chile. Juega con la Universidad de Chile un partido, ojalá, yo quiera que lo gane en la uno, cosa que la Universidad de Concepción no siga sumando puntos y nos permita poder el día de mañana poder alcanzarlos y eso es lo que tengo que de otra manera lograr hacer. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Sí, en Sobrecaliente también el Cacho Álvarez dice, profe, con todo respeto del mundo ya nos bancamos mucho sin huevos, sin hambre, sin ganas, no quieren mantenerse en primera, bueno, y después otro no, es irreproducible, pero yo creo que en estos momentos lo más importante es lo que nos queda a los que estamos afuera, José, es apoyar, no nos queda otra, no nos queda otra opción en estos momentos porque lamentablemente se está tocando un, te he hecho el equipo, no sé, ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque lo que estoy diciendo, pero ha tenido un rendimiento realmente paupérrimo en las últimas fechas y se vienen partidos que son muy, muy complicados y muchos de ellos son con rivales directos, si lo dice Arturo González Ruiz, no dice Leiva, ya equivocó el camino, se lo digo como iquiqueño de corazón, excusas y excusas en la entrevista de Leiva, Juan José Cubillo Castillo y Sorrellana, curiosamente los partidos más bajos han sido contra Ayrton, acá también jugó muy mal contra su desequipo, hay que ser realista, como está jugando Iquique, ya no dependrá solamente de nosotros si la UD Conce después del cambio de técnico baja, baja su nivel, tenemos opción, si no estamos condenados a la A-B, digamos que el UD Conce cambió de técnico, si Francisco Díaz Junisi dice que Leiva espera hasta el minuto 85 para hacer realmente cambio, bueno, ya son algunos de los comentarios que se nos están dando a través de nuestras redes sociales, ¿algo más Rubén? Lo último, no sale el nombre de la persona, dice, se viene Católica O'Higgins y Coquimbo, hay que tomar decisiones urgentes, también está creyendo Santiago Villafaya, dice, profe, está diciendo que tome el equipo usted y la dupla cantillana Guerrero, y entre otras cosas el hincha, el hincha se manifiesta porque hay nerviosismo, José, es la realidad, hay nerviosismo, ya hace muchos partidos y aquí está en el último lugar en la tabla de Ponderados, se están acercando a los equipos también en la tabla general y la situación se coloca muy, muy compleja. Bueno, muchachos, lamentable porque queríamos iniciar un 2021 con un triunfo o sumando, de parte del cuadro de Deportes Iquique, pero este tema, vuelvo a insistir, no lo va a mirar a nosotros, siempre hemos creído como Vidas Radio que vamos a estar en las buenas, en las malas y en las raquete malas como son ahora, el banco no se lo vamos a abandonar y siempre hemos estado con previa porque queremos motivar, incentivar y darle la gracia a todos ustedes, a que siempre han creído nosotros, siempre han estado nosotros porque tenemos que seguir adelante, esto, no hay otra, no hay otra, aunque nos den una y mil veces, una y mil veces nos vamos a levantar para poder estar junto a los muchachos de Deportes Iquique, así que vamos, esperando Deportes Iquique, próximo rival Rubén. Con Universidad Católica van a jugar a las 21 a 30 horas la próxima semana, el día jueves, ¿cierto? El día jueves, sí, el día jueves, a las 21 a 30 horas en el Estadio Tierra de Campeones, es un rival complicado pero sería ideal salir de la mala, de los mal rendimientos con uno de los mejores equipos del fútbol profesional chileno. Sin lugar a dudas que pensamos que con los grandes equipos hay que que le va bien, vamos a pensar en el fútbol pues sí, cualquiera puede decir ya cabreate pues tire, pero no me voy a cabrear, siempre corta la voz pesada, también me puede decir alguien, pero no importa, tráteme de ser un tipo de fe, de fe, de fe, porque soy un tipo de fe, la fe para mí es lo último que voy a perder como ser humano, la voy a mantener hasta el final. José mira, para terminar con las palabras de Santiago Villafaña dice, hay que seguir nomás, el amor no se termina de un día para otro y tiene mucha razón. No se termina de un día para otro, tiene toda la razón. No, no se termina, son horas de esfuerzo, sacrificio, de todos ellos y más aún que se las están requete comiendo con todo este tema de no poder estar en el estadio, pero vamos, vamos a seguir motivando y incentivando a todo lo que es nuestro cuadro de Club Deportes Iquique. Dale la gracia, la gracia Rubén, no, gracias. Tronco, te requete bastante chiquitito, queríamos iniciar de distinta manera este 2021, pero vamos, vamos, vamos adelante, el día jueves tenemos la revancha, no hay, no hay mejor revancha que el próximo partido, por supuesto que sí. Mientras más rápido sea, mucho mejor Rubén. Sí, y por historia Deportes Iquique el equipo su grande, siempre le he hecho grandes, grandes actuaciones. Siempre, vamos a vencer que el partido ante católica el próximo día jueves va a ser así. Nos comenzamos a despedir. Gracias, gracias a todos ustedes por estar junto a nosotros. El mayor de las bendiciones que tengan un 2021 lleno, lleno de prosperidad y bendiciones. Los sueños están para cumplirlos, los sueños están para lucharlos y en la lucha esos sueños se podrán hacer realidad y la realidad es que lo tenemos a ustedes como fieles auditores de Villa Radio La 100.1. Los vamos, tronco, nos vamos, nos vamos, nos vamos para estar nuevamente el día lunes con un programa más de Tigre Deportes. Pero no se olvide, mañana sigue la grilla programática de Villa Radio, vamos a estar con la misa del Padre Javier, sí, la misa desde la parroquia San Norberto y en la noche vamos a estar también con... Música, goles y algo más. Ahí vamos a estar también con ello. Y la música todos los domingos que la esperan los adultos y adultos mayores también vamos a estar con esa gran programación de la grilla programática y musical de Villa Radio. Nos vamos, nos encontramos el próximo día lunes. Bendecidos a todos. Tigre Deportes fue presentado por Villas Car Service, Lubricantes Total, Remolques Tremac, Entele Empresas, GPS Chile, Comercial Kaufman, Excelencia Capacitación, Vercomac, Fábrica Moisés, D&D, Insumos, Automotores Guildemeister, División Usados, Renta Nacional, Tranquilidad, Donde sea que la necesites. Para salud, todo a cero y Villas Motor, tradición familiar que evoluciona. Visita nuestra página web www.villasmotor.cl Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Villas Radio. Demos la bienvenida a un 2021 lleno de esperanza y optimismo. El gobierno regional de Tarapacá junto al Consejo Regional y el 6% de cultura del FNDR quieren invitarte a la retransmisión de los conciertos virtuales de los tres tenores de Chile este viernes 1 de enero y de la cantante María José Quintanilla el sábado 2 de enero. Te esperamos a partir de las 20 horas en las redes sociales oficiales del Gore o en www.goretarapacá.gov.cl Villas Motor líder en el arriendo de equipos de apoyo para empresas del rubro portuario minero y construcción amplia y moderna flota de grúas horquillas cargadores frontales retroexcavadoras minicargadores manipuladores telescópicos alza hombres camiones tolva y pluma generadores soldadoras autónomas rodillos compactadores iluminarias y más Villas Motor Iquique Videla 1109 Alto Hospicio Ruta A 16 4527 Arica Avenida Alejandro A solas 3173 teléfono 600 3600 452 mail contacto arroba villasmotor.cl www.villasmotor.cl Villas Motor tradición familiar que evoluciona Villas Radio 100.1 FM Linda Agua de la fuente Linda Dulce e inocente Ahora que te abrazo Pienso en otra Linda Corazón de seda Linda Antes que suceda Antes de tenerme dentro Escucha Linda Te voy a ser sincero No estoy pensando en ti Y no No quiero lastimarte Robarte tu primera vez Pensando en otra Linda Abrázame con fuerza Y ayúdame a olvidarla Si No quiero ver en ti La sombra de otra Las manos de otra Los besos de otra Linda Beso de aire puro Linda Quiero estar seguro Antes que se junten nuestros cuerpos Antes que se junten nuestros cuerpos Linda Hace modo que te desienta El amanecer sorprenda mi silencio sobre ti Dime Dime Que pudo tener ella Que hoy no tengas tú Música 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 Gracias.